Voy a poner esto y esto. Cargar partida. Yerbón Quevedo, sigamos. Es por las extensiones, porque en otros navegadores no les pasa. Eh, no les pasa, perdón. Ok, había quedado aquí justo para el... Pero iba a buscar al maeste. Al... Al castillo del mae. Ok. ¿Cuánto vapor sale de este sitio? Pero entonces, ¿por qué un escalofrío recorre mi mullida espalda, eh? Creo que me he resfriado. De poco me sirve la nariz ahora mismo. Kanji, ¿dónde estás? Respóndenos. ¿Para qué se está conectando? Ok. No he cambiado el HDMI. En este momento. Un momento raro. No sé por qué. Pero para cambiar está vale. Curiosamente para este juego no hay cambios. Tipo, normalmente cambio el HDMI porque se ve más fluido así directamente el HDMI. No hay paseo que no se nota tanto. Creo que me pasé de picha. Creo que no hace falta tanto. 6-5 no lo soporta. No soporta el que... Sanagi subió el nivel, ok. Por eso es mejor ahí, porque sería Jotowin Cabrera. Malparido Jacobo, man. Lola. Para puta, ¿qué son esos bichos? Machos. ¿Cómo es posible que no tenga nada para atacar a varios hoy, no? Creo que con la... No me acuerdo... Yukiko se llamaba. Creo que con ella es como una habilidad que atacan a todos. Ah, bueno, pero son débiles al viento. Los sonidos, menos haber puesto cuidado. Ah, obtienes una llave en un cofre, una de tus cartas se convierte en una persona. En plan, solen, a ver qué. Puta, hubiera usado la otra. Ya que. Ni siquiera estoy usando otras personas. Las escaleras están aquí, ok. Aún no hemos visto a Kanji. Maestro, ¿puedo preguntarte algo? ¿A qué sé de todo este vapor? ¿Tiene algo que ver con Kanji? La verdad es que no lo entiendo. ¿Tú sabes algo? Creo que sé por dónde van los tiros. No esperaba menos de ti, hay algo que no sepas. Bueno. Mira de ahí, lava, güey. Hijo de puta. ¿Qué pasó con una koban, güey? Ah, no, puta. ¿Por qué? ¿Por qué empezó atacando a él, hijo de puta? Pensé que iba a aguantar más. Vale, hijo de puta, hacía tanto daño. ¿Has llegado un poco más fuerte? Nivel 16, ¿es la de este hijo de puta, güey? O sea, a nivel 21 me dan otra habilidad. Un petardo, puta bueno. Yo me pego. Lo pensé que no pasaba en las puertas, así de puta, si todavía me sigue persiguiendo. ¿Están las escaleras, ah? No, me cago. Ah, bueno, aquí. El otro me suena que tenía como 10 pisos, suena ahora sí. Acabo de darme un escalofrío. ¿Hay algo en este piso? Mucho cuidado. Ok. O sea, como me hizo descargar el hilo para joderlo con él, y ni mierda me ha dicho. ¿Para qué le hace caso? Le hizo lo mismo ayer, güey? En el hijo de puta le va diciendo a todo el mundo, descargue ese hilo para jugar y nunca lo juega con nadie. ¿Será Kanji? ¿Quieres abrir la puerta? A ver. ¿No? ¡Ah! 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 Estas imágenes vienen a ti de dentro de este paradiso de estremece. Pero todavía no tengo encontros maravillosos. ¿Esta fuga es la causa? Es como la estremece de sufrir. Mi cuerpo está enciendiendo con la emoción. Se estremece. Solo hombres. Kanji Tatsumi, el paraíso rosa del vapor. Solo hombres, me parece la entrada de este directo. Recuerdo que era como si estaba en el show. Si los Cotsman no los ponen de descuento, imagina este. Este jamás. Está loco. Si, ni los viejos los bajan de descuento. Buenos días, estufa. Estas voces... Estaba preguntando quiénes podrían ser, ya que es solo la víctima aquí. Es... Oye, perdón. ¿Pero no entiendo más? Si la gente normal está viendo esto, ¿cómo no se hablaba más del show de la otra madre también? ¿O es que yo me brinqué eso? No me acuerdo. Las escotas están muy desesperadas. Todas las calles se vuelan desesperadas. Esa cosa elusitiva me realmente llamo para esto. Hasta que finalmente lo encontré aquí. Tremendo ad Viper Pero si Si, está bueno Hace poquito habían regalado El Doom Eternal Compre Primes y se suscribe Compre Primes y secair Compre Primes ¡Vamos! ¡Vamos! That was his other self. It's trying to reveal his hidden feelings. It seems much worse than that time with Yuki-chan's shadow. At this rate it might end up getting bear naked. Oh man, here it comes. Uh, was I supposed to laugh? No, but don't say that to my brother Teddy. What a shame. How are you going to say that? What a shame. How are you going to say that? What a shame. How are you going to say that? What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. No, no, no no, 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 Don't tell me again. Youkaa white worship. What a shame. This fireron Screw Forever I forgot. Has anything you ever heard? Oh no, anyone I know. No, this one is really strong. Por dos dólares. Hijo de puta se fue. No vale la pena. Honestamente. En HBO no hay ni picha. Utiliza stream y ya está bien. Utiliza stream y le pone torrentio. Y listo. Hijo de puta lo devuelve. Es un tutorial de lo que dijo. Madre. Descargue streamio. Literal así se escribe. Estremio. Descargue eso. Y luego busca torrentio. Streamio. Y ahí lo configura. Y lo instala. Y ya está. Y ese sería el tutorial. Es fácil. Ah y le hubiera metido un pichazo. Gaste más. Esta mierda. Hijo de puta. Y es que soy estúpido. Y le mando el que. El que devolvía. Eso sí. Es una aplicación. Es una aplicación. Yo probé un poco la versión web. Pero no me sirvió del todo bien. Ah la mierda. Ahí eran débiles estos. Al viento era. Tengo viento con alguien. Casi no veo pelis. Por eso. ¿Para qué va a pagar HBO entonces? Compraré el Prime. Mejor. Gaste plata. Viper. Está bien. Adelante. Gaste plata. De puta más estúpido. Tipo. Adelante. Si lo que quieres es gastar. Adelante. Madre no tengo. Picha no tengo. Con este madre no tengo ninguno de. De viento. Esta madre decía. No. A la puta. Es solo. Madre con el único hijo de puta. Una cosa que no tengo. Es que tengo viento. Dígame por favor que son débiles al juego o algo. Pero les hago bastante daño. Hombre. Hay cosas en Prime. Se apaga de los pobres. Prime no sale tan mal. Tipo para los juegos que regalan. No lo pagaría. Pero no sale tan mal. Un cartel de arcano en este. De verdad. Me lo cambié medio que se cambió. Justicia. Ya está. Carro. Carro. Creo que carro no tengo. Ah, carro lo había fusionado. Lo cambié por esta. Que es una de mayor. Tiene el support. Si lo quiero pagar por el carzú. No se en este. Mi oferta se dio como dos dólares. En los beneficios aparte que te da Prime. Me sale muy rentable. Ay, pero ¿por qué suena como si le hubieran pagado? Playa. ¿Por qué suena como anuncio malo que sale en el tele usted ahorita, weón? Parece que la puerta está cerrada. Está cerrada. Ok. Hay que ver otro camino. Te ando para mi próximo emprendimiento. ¿Cuál es un emprendimiento? ¡Un tigre! Puta, tiene bastante vida, man. Que será débil. Está el juego, pero... ¿Un mago de nivel 8? Yo creo que ese no lo tengo. A ver. Ah, no, sí, ya tengo a Pixie. Pero no, en este mejor. El nivel de la persona no afecta para el vínculo, ¿verdad? Tipo a la hora de subir el nivel de vínculo. André y yo iremos a Perusalén a vender camisas con su rostro diciendo que ese será su dios en el futuro. Sí, con la cara de David es más creíble, man, creo yo. Total, ya David se ve como uno de ellos, ¿me entiende? La racistada que acabo de soltar con como uno de ellos, como si fuera... Pero eso no entiende, man. Ay, estoy un tigre. Ay, estoy un tigre. Se estáñido a puta, man. Surcule demasiado bronco para eso. Que se yo. Dios mío. A no ser, no, ve a ver, hijo de puta, a ver qué hace. Que lo pintemos ya, pero estamos entrando en un terreno peligroso ahí. Ah, están las escaleras. Donde puta es viola... Oyes, ¿ves en algún lugar? Un hombre de verdad no puede echarse atrás en un momento como este. Tú observa, ya verás lo darónil que es Kanji Tatsumi. No, por favor. No, no sé si. Un hombre de verdad, no sé si lo hablo de verdad. ¡Y el enemigo está perdido! La mala del ciclo, eh. Mitad del dinero, pero me da dos más. Creo que prefiero la mitad del dinero por este combate y que me den una carta de habilidad y más experiencia. Hola, TheGaming, buenos días. ¿Qué hambre hace? Ustedes tienen hambre todas las horas y por puta. Aquí están. Los hombres tienen una cosa llamada orgullo. Nunca perderé. Esto pinta mal. El vapor es que hoy es peor y no veo dónde está Kanji. A lo mejor ha llegado la hora de que me jubile de ser guía. El puta T es más inútil. Pero yo le pegué, weón. Okanji. Está emocionado de ver a Okanji. Estoy esperando. Hearsona. ¡Me! ¡Todo enemigos! ¡Hasta el enemigo! ¡Hasta el enemigo! ¡Hasta el enemigo! ¡Pues! Confirmaría que es playa y se ocupa confirmación de mal y te lo he dicho, ¿no? A ver, esto restaura a los del grupo, sí, sí. Como Kenny, ¿qué clase de confirmación se ocupa de que Kenny es playa? Es sentido común. Eso no tengo para curar. Ok. Prega a su bicho, ¿este tengo que ir a debil o no? No. Me suena que con tres sería peleados, bro. Ah, bueno, a punta de pichazos, seguro, seguro. No. 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 No, no. 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 Muy bien. ¡Suscríbete al canal! No me pegue, hijo de puta, pensé que se podía darle la vuelta por ahí Probablemente críticos Puta Oiga, porque hicieron como 7 ataques, socioputas No, puta No quería mandar eso Yo creo que no había probado, sí Ah, no sé Jue de puta Hola, aquí todos Yo era que tenía para correr con la madre Con Ayukiko, creo, ¿no? Ay, hijo de puta Empieza en esa playa Dime, ¿cuándo me llamo Plutonium mañana? Para el Plutonium ya no dan el Torrent, ¿ah? Tienen que encontrarlo por ahí Con Wayback Machine lo pueden encontrar Pero si no, tipo, en la página ya no está Por aquello Para que lo tengan en cuenta, man Qué mierda Tengo a Chie hecho una mierda, man Estoy viendo por Reddit, sí Lo quitaron cuando se Cuando se empezó a hacer un despiche con Con los Launchers que Activision cerró un par, man Pero un par, cerró unos cuantos Man, ¿en base a qué me empezaron pegando ellos? Porque yo los pegué Yosuke, tu defensa está bajada Hay tres enemigos, ¡vamos a través de esto! ¡Los enemigos están bajada! ¡Vá, Sensei, vá! Ahí lo va, de ese hijo de puta ¡Yosuke, tu defensa está bajada! Man, creo que en este juego No sé por qué me da la impresión Que no sale tan rentable hacer toda esta mierda En una sola Ay, me la quebró, man En una sola Bueno, no sé si es eso O que no tengo putos ítems Pero claro, ¿cómo farmedo ítems? ¿Eso es? Ok, ¿qué es? Ok, ¿qué es? Vamos usar más ¿Vamos? ¿Vamos», ¿vale? ¿No? ¿Vamos? 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 Ahorita vamos a hacer esto, ok. Vámonos. Tengo... ah bueno no, pensé que era de llave este. No sé qué espiritual. Grito ahogado. Esa sensación, el otro Kanji, nos está observando. Hola monada. Intentas trasfusar la barrera de lo aceptable, como yo. El maestro ha venido a rescatar a Kanji. Bueno, 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 bueno. Tantas ganas tienes de verme, de verdad. No veas qué alegría. Muy bien, pues ahora tengo que preparar algo muy espectacular para ti. Qué ganas tengo de que nos veamos. Hasta luego. Seguín. Usted parece a Andreu cuando le da el modo autismo. Maestro, este sesno empieza a tener demasiado miedo como para continuar. Aprovecho ahí, pero... Creo que no tengo llaves, ¿verdad? No sé. Puta mierda. Yo soy Teg. Cuando le da el modo autismo, literal. Yo le pegué. Ah, qué juego más, hijo de puta, güeyón. ¿Por qué empiezan ellos, güeyón? Si yo les pegué. Bueno, yo le pegué a la sombra. Si pisacíamos a Teddy, no le pasa nada al hijo de puta. Cuando descargar la empana, güeyón. Mañana por la mañana este hijo de puta va a madrugar para instalar Black Opsod, güeyón. No sé. Lo que hace el desempleo, ah. Yo le digo como si yo esta última semana no hubiera jugado varios días Black Ops 6 en la mañana, pero bueno. Lo que hace el desempleo, nuevamente. Lo que hace que me vuelvan a liberar 300 kilobytes, hasta menos. ¿El qué? Ah, ¿usted tiene como un cap de datos? ¿Tipo que puede usar? ¿O cómo? Mañana surco hace Speedruns de Minecraft. Sí, mañana. Mañana mismo empezamos con Speedruns de Minecraft. Definitivamente mi juego favorito para Speedrunear, man. Ay, no me toque las bolas, güey. Featuring mojón. ¿Me los van a matar, güey? Es que por qué putas... ¿De algo spawnearon los de putas? No soporto la señal que manda el alternador. Me voy a comprar un cable de Ethernet. Oiga, queda apta... La placa Wi-Fi de la PC, pero qué placa se compró que no aguanta, güey. Es que no puede... No puede ni ser peor. No puede ni ser peor. No puede ni ser peor. ¡Yo soy tu, tío! ¡Ah! No puede ni ser peor. Mejor así. Rearmado el PC Me cagaba en ese sentido Más, los PCs armados Sepa que siempre Hay una parte en la que En la que lo van a joder, weón Normalmente suele ser en la placa base En la puente, donde más joven A veces en la RAM Pero por lo general Pero huevón Por lo general es en la fuente Más que todo, donde joden Donde recortan más Y usted sabe, una mala fuente también es un Es un atentado Que le reviente toda la mierda Ya Hue puta Todas las hijueputas sombras Que me venían siguiendo Me tocó pelear, weón Cagón la puta ¿Has vuelto un poco más fuerte? Sensei, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hay un cofre que no hay Está muy obvio De paso lo que No me sirva a mi hermano Su hermano que está a la espera No sé por qué No sé por qué Pero este piso está lleno de vapor Como el resto, ¿no? Sensei, ¿Estás bien? Espera de mojarse de su habitación Ahorita comparten cuarto Sí, qué picha, man Sí tienen el campo, ¿no? Una enorme cantidad de vapor Se filtra desde el otro lado de la puerta ¿Quieres abrir la puerta y cruzarla? Sí Ok, quizá no tuve que haber hecho esto Bienvenido al mundo de los hombres La llegada de un joven atractivo Está subiendo la temperatura Para celebrar la velada esta noche He preparado una actuación muy especial Un combate único Sin límite de tiempo ¿Quién quedará en pie al final? Empezar a teñir el suelo de sangre Que la cosa está de que arde No pierdas, maestro Ok Ay, me cago en la puta Hay campo, por suerte Pero no me llega el espacio suficiente Para el escritorio que ando viendo ¿Y qué es la bala? ¿Están haciendo Como una remodelación O algo así Que su hermano está ahí? Salgo todo Cuando lo acabamos Por una literatura de plaza Y abajo del escritorio Con la PC Y trata de comprar el depo El departamento ¿Qué? El depo es hasta arriba Hasta arriba De donde vivo Para mi hermano Para que sea su casa Ah, la puta ¿Qué puta eso? ¿Cuándo, güey? ¿Qué putas? Suerte, hijo de puta, güey No sé Voy a curar Más de todos Por favor La mayoría La mayoría Tienen bastante vida Pero creo que Un año Hasta dentro de un año Se va a poder pasar ¿Qué me está diciendo? Puta No vi que decía la hora Ah, bueno No tiene tanta vida Como yo pensaba Ah, es que hace un año Lo compré Hijo de puta ¿Qué putas? ¿Qué putas? Qué verga Qué vergaso A cambio de gobierno Que los primeros meses No subió Pero ahora Sube como el Bitcoin Pero en el Bitcoin Había subido como ¿Desde cuándo? Como desde el diciembre Pasaba a subir Un pichazo Ah, una estupidez Solo el ataque Se subió Bueno, ojalá no me ataque A mí, madre Como el hijo de puta Me ataca A mí se va la mierda Todo Hijo de puta Pero ¿Por qué el mío No lo refleja? Y eso sí La segunda vez Que me quiebran A Yosuke Bueno, no me ataque A mí no Ataque a cualquiera Menos a mí Ahí está, perfecto Nos bajan cuatro años ¿2%? ¿Cuánto es lo normal De inflación Por lo general? Perfecto Bueno, entonces ahora Lástima que no lo restablece No, al máximo Así se las gasta Nuestro maestro O sea, ¿qué vas a ganar? He tenido llave De los baños Ok Aguante Que quedamos hechos Una picha Este Ok Así vamos así Tampoco estaba tan mal Como yo Que creí Doscientos Orienta finales De año Y me dio como Dos mil De inflación La puta madre Que putas Asumulada Y que puta Significa eso ¿Qué? Es un enemigo Que pata donde este hijo de puta, wey. Pe puta. Se suma la inflación de cada mes y se calcula la comparativa del año anterior. Y entonces, ¿cuál sería la acumulada actual? ¿Para qué? Porque si no yo no entiendo, yo de esa mierda no sé cómo funciona, wey. No entiendo por qué empiezan atacando a estos hijueputas y yo les estoy metiendo un vergazo, wey. Tienen bastante vida, wey. Te sorprende la magia. Y que pega, aunque me bajan un poquitillo más de vida, pero en la siguiente la os quedo. Sube el rango, puede mandar este, que la persona suba el rango. Me parece ver que decía que es porque es una habilidad, pero no hay cualquier persona. Según yo había visto algo de una habilidad. Que no, coño. Eso les da igual a los hombres varoniles. Eso no es en lo que me quiero convertir, para nada. Maestro, el mundo del que vienes parece muy complicado. Desde que nos conocimos no he parado a darle vueltas al coco con conceptos muy complejos. No sé qué soy yo. Así que entiendo más o menos cómo se siente Kanji. Hay que salvarlo. Si es una estupidez lo bajo que está ahorita en comparación, digamos. Hijo de puta, no me pegó de milagro. Me spawnee, por favor, antes de que salga otra. Ya. Ya. Tío de dormir. Hasta los coreanos metieron plata acá. Es un enemigo fuerte. ¡No se asustan! A ene de Intel lo ponen en sus oficinas. Eso no va a bajar los precios de los componentes, madre. No se crean. Lamento. Lamento informarle de eso. Los precios van a quedar exactamente igual, a no ser que cambie a alguna otra mierda. Si aquí literal estaba la fábrica de... de Intel. Bueno, una de las fábricas de Intel. Y creo que la reabrieron hace poquito, pero madre, no. Nunca afectó en nada en tema de precios de los procesadores. Madre, ¿por qué los hijos de mi puta esto? No les puedo dar un solico de puta ataque, güey. Desde que todos los resisten. Ay, la mierda. Me van a matar. Es demasiado viable. No tengo eso. ¿Me van a matar? Bueno, es que, ¿qué puta es esto? Todos lo esquivan, todos lo aguantan. Qué poca hora tecnológica. Estamos atrasados en ese sentido. Si no, aquí tampoco es como que esté muy avanzada la cosa Por lo menos hay fibra Que pereza y me devuelve al inicio del combate Ah, bueno, no, me devuelve desde el principio del piso Ay, que p***, esta lag está rota ¿Puedo escapar? Resistencia al fuego Pero, ¿te gustas? Bien, bastante ya Ya Ah, bueno, son débiles Yo pensé que iban a Pensé que iban a ser más complicados No hizo ni falta escapar Ay, como sean los hibaputas aquellos Perfecto Tienen tres horas el hijo de p*** Para buscar una escapatoria La p*** se lo parió Yosuke p*** a un enemigo Ahí No, no, no puedo derrotarlo No me acuerdo por donde me había ido la otra vez Hay un raro, se ve cuando uno va lento La animación es la misma Hay un raro, se ve cuando uno va lento Ojeto Fue fino, ya Que hichara por aquí que me había ido Ah no, aquí están las escaleras Este sitio es estupendo, aquí se está de muerte Algo va muy mal Tenemos que darnos prisa, es un intento Hijo de puta Sali de una sombra del cofre, me cago en Ay que hijueputas Buscar una vida de escape No aparece, hijueputa, tres horas, venga otra vez Ah, es un débil es esta mierda, ok, al hielo Otra vez que creo que tiré hielo y fallo los tres, la hijueputa Recuperación parcial, yo creo que voy a mandar este, sí, mejor Me hace falta Casi ni mierda, recupera alguien, pero bueno Algo es algo, supongo Todavía no he usado la llave, no, que me habían dado Ya ve, los baños, creo que me habían dado No oigo la voz de Kanji Muy bien, voy a volver a ponerme las pilas para ir a buscar a Kanji Concentración Ya voy Qué sensación, le he dado la vuelta a la tortilla Kanji no anda lejos, estoy seguro de que está muy cerca Está detrás de esta puerta Lo más seguro en este piso Voy a mandarme Esta vara, esta vara Y otro más aquí Eh, no hace falta vida Ok, démosle a ver qué Eh, hijueputa Por los dos lados Tienen que poner sombras Picharín aquí Qué mierda con esto, creo que sí Sí, no me queda otra Qué puta vida, madre En débiles al fuego, creo, ¿no? Los bichos estos Solo que no tengo con esto Solo que no tengo con esto Eh, voy a mandar otra vez el mismo Afectará en algo, tipo, me dan más cartas o algo así No, no, nada más Sigo de puta Evitar encuentros Creo que voy a mandar Vale picha Tipo, ¿a qué me ignoren y pasar tranquilo? Qué estupidez Un montón de sombras Salenme, para colmo Son pasillos súper estrechos Solo no puedo hacer ni picha más que pelear Escucho al reaper Pero me pareció escuchar unas cadenas Sí Aquí está el man Puedo sentir a Kanji Tiene que estar atrás de esa puerta Vámonos, a ver qué ¿Vámonos, a ver qué Kanji Oh, ven ahora Ciencias con la charada ¿No es horrible Para deceinar a la gente? Para deceinar a ti ¿Qué es tan malo Haciendo lo que quiero hacer? Eso no tiene nada Haciendo lo que quiero Yo soy lo que realmente quieres, ¿no? Oh ¿Qué es tan malo? ¿Qué es tan malo que me desiguales? y decir que soy un maldito me riendo todo el tiempo ¿Te gusta dibujar? ¿Qué es una pintura? ¿Qué es una pintura? Pero eres un hombre No actas como un hombre ¿Por qué no eres un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? Las chicas son tan peligrosas No me miedo de ellos No me miedo de ellos Los hombres son mucho mejor Literalmente David Bargain Estoy en la mierda que eres yo Me cagó el hijueputa de este Venga mamado el hijueputa de repente Ay, eso entró de cabo Mi puta No me cagó este No me cagó el jatul ¿Están los sentimientos de Kanji-kun reales de Kanji-kun? No es realmente él, solo sus emociones se quedan en el aire. Esto no tiene nada que ver con ustedes más. ¿No me dijo que te voy a retirar? No creo que pueda silenciarlo. Es que qué cagada que sean tres. Madre, le voy a meter un vergazo a este a ver qué tal. ¡Hue puta! ¡Tienen vida! Que leyes débil a esta hora. ¡Ven! ¡Ven! Seguro que el del fondo es débil al fuego, ¿no? Sí. Este se le apela un poco todo. ¡Ven conmigo! Ah, me cago. Mierda, no creo que... Bueno, no, es veneno lo que tiene, nada más, ¿no? Hijo de puta, devuelve el daño, maldito. Aquí con la maestra, con la yuki, ¿no puedo curar esta mierda? Ah, no, no me devuelve el daño, maldito. Estupidez esta del veneno. Ah, no, no me devuelve el daño, maldito. Estupidez esta del veneno. Ah, es que lo que tengo es veneno, soy estúpido. Y tengo algo para... Para el veneno, creo que no, ¿no? Mareo. No, para el veneno no tengo, pero ni mierda, maldito. Bueno. A ver. La siguiente ronda a lo oscuro, supongo. Puta, hijo de puta, ahora resiste, fuego. Me cago. Puta, ahí le pone resistencia al maldito. Ay, la hijo de puta mierda. No le puedo pegar al maldito con el único hijo de puta ataque, vean. El bicho me sirvió curarme. El muro de fuego se lo acabo de poner, güey. Con hielo si le puedo pegar a este, güey. Si, solo me dejó pegarle con elementales al hijo de puta. Si, solo me dejó pegarle con elementales al hijo de puta. Y ya me doy cuenta que suele bajar, eh, ¿cómo se llama? Que suele fallar un pichazo. No, no. Lo vengo tiene un vergazo de vida, güey. Tres horas de pelea se viene. Me gusta más el de los otros Al mismo momento Pero eso no quita que este esté bueno Bueno, toma de tu guardia, pues es muy fácil Y ya está Y medio juego de mierda A ver si debe de haberme pegado con esta hora Para una vez que le doy nada más debajo 100, toma mierda ¿Qué nivel estás? 19 o 20, creo No sé la verdad Por ahí tengo que andar Todo lo fallo Con relación, pero me he peleado con todo lo que me ha salido prácticamente Literal, con todo Casi que me ha tocado pegarme Porque en este juego uno casi que no puede esquivar O alejarse de los hombros Llega mínimo a 25 Va a ser que no De alguna u otra forma Pero luego más sería algo En ningún persona me puede soparmear Y este era más el primero Me parece que es mi mierda Le daño de algo ¿Qué es eso? ¿Es la primera vez que sale? Qué putas Bueno, uno menos Aunque sea Me va a matar No tengo vida Ah, bueno, no Me tiro veneno No, puta No, puta No quiero usar guardia Yuki-chan No quiero usar guardia Defensa revertida del mae De verdad Creo Se cura No, no entiendo Que eso fue curarse ¿Con quién soy ahorita? Ah, con Yosu Me perdi un montón No, no entiendo Muchos puntos De la cosa esta Con Yuki De puta Lo deseamos porque le Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Pichazo Ahora siempre va a dar Así la vida Me dices No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Gracias Giveme más De nada No entiendo No entiendo El área La potable Yuki-chan La potable ¡Fuera! El pego de las chicas y vengan a los chicos, ¿o ves? Es referencia al anime. Pero no me hizo ningún anime de persona yo. No, no le sé. No le sé esas referencias. Me va a matar, hombre. Que le pegue, por favor. Ok. Creo que lo mato. Si no, lo mato más. ¿Sabes? No me amas. Ok. ¿Cuál es la referencia? Bueno, es spoiler. Lo acusa esa de que le pegue solo como a cierta gente del grupo. Hanji-kun. Espera, Yukigo. Algo está mal. La sombra sigue. El maje sigue sin aceptarlo. No me jodan que va a haber otra ronda. No me jodan que va a haber otra ronda. Tal vez no me jodan. Tengo la وہa. Tal vez no meně. Qué beル. No me oí, quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, por favor, me acepta? ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Woo, wow! No me puse de esa manera. ¡Para eso! ¡Y, mi! No me cano creer que algo así está dentro de mí. ¡Para eso! ¡Sí, lo sé! En toda esta época, yo había algo como tú. No caso de los chicos ni chicas. Solo me preocupa de ser rejecutado. Soy un panzi total, que intenta hacer que todos me odio. ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Aquien que se vea como yo! ¡Sé que no son tan malos que no pueden tomar un golpe! Ya sé que eres yo. ¡Eres yo! ¡Y soy tú, ¡verdad! A ver si el corazón es ser para enfrentarse a uno mismo se ha manifestado. ¡Hue puta! Kanji se ha enfrentado a su otro yo. Ha obtenido la fortaleza para vencer las dificultades de la vida. La persona Takemika Suchi, hijo de puta, no hombre. ¡Qué pichazo! ¡Kanji-kun! ¡Vamos de aquí! ¡Kanji-kun! ¡Kanji-kun! ¿Estás bien? ¡No! ¡No es nada! Ese siente genial. Se ha estado desigualdada. Hey, sobre lo que acaba de ocurrir. Seguiremos más tarde. Sí, lo mejor. Exploraremos todo después. Tienes que tomar un descanso ahora. Estaremos esperando por ti en la escuela. ¿La escuela? Claro, si nunca me siento como ir. Voy a llevar a este hombre a casa. Seguiremos que tiene mínimo 37 años. Todavía está en el colegio. Parece la historia. Oh, me olvidé de decirte. ¿Recuerdas a ese chico Kanji Tatsumi que te conté? Sabes, el que se ha ido malo en ese especial de noticias. Su casa de su familia llamó a recordar que se ha desaparecido. Pero ahora se ha encontrado. Pensaba que te lo sabías, desde que vas a la misma escuela. Me alegro de ir a eso. Qué hijo de puta madre me he dicho este madre, ¿eh? Me llevó una amiga. Ya van a echar algo otra vez. También te he dicho el viejo de este, man. Dojima. Sí. No. No. ¿Qué hora han pedido directo? Como a las 7 y 40 o qué? Solo te queda esperar que alguien se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Ya veremos. Buenas noches. Hola. Nanoco parece intranquila. Estamos creciendo vegetales en la escuela. El profesor nos dio las plantas y nos dijo que intentamos crecerlas en casa. He preguntado al papá y dijo que podía plantarlas en lo que quiera. No sé dónde está bien, pero... Parece que Nanoco quiere cultivar hortalizas. ¿Recuerdas que hay una parcela de tierra en el lateral de la casa? A lo mejor sirve para plantar un huerto. ¿El lugar detrás de la casa? No lo usamos, pero es nuestro jardín. ¿Es donde vamos a plantar las plantas? ¿Es donde vamos a plantar las plantas? Sí, supongo. Aquí saco las barras de energía, supongo, ¿no? Alguien empezó a regular este patio. Hay herramientas por la zona que te podrían venir bien. Seguramente te sirven para construir un huerto muy apañado. Estas son las herramientas de la zona. Bien. ¡Hue puta! No, al final sí es triste, man. Planta los plantones de tomate con Nanoco. Tu opinas que los verdes van producarcen? ¿Va creerán los verdes? ¿Va creerán los verdes van? ¿Tara que creerán los verdes? ¿Va creerán los verdes? ¿Va creerán los verdes? ¿Vas creo que no sabrán los verdes? Y toca socializar, toca el farmeo. Colocas en todo el huerto el cartel que has hecho en un anaco. El cartel es pequeño pero le dará un toque muy chulo. La regadera es como un elefante, ¿no? Una mierda rara. Todo tuyo. Ahí ya no se cuadró, ya no parece indecisa. Mmm, ¿me enseñarás lo que hacer si me fallo? Si muchos vegetales se crean, ¿será nuestra casa como Junes? ¡No puedo esperar! Para hacer los utensilios de jardinería puedes comprobar el progreso de las plantas. Ok, perfecto. Dame un toque más, ya vuelvo. Un toque. Dame un piano. Dame un piano. Dame un ruido. Dame un coche. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Se nota que no vas a... ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que no vas a A-A-A-R ¿Qué ver qué significa avanzar? ¿Qué puede que se refiere con eso? El orden más bueno se ha quedado, gracias Cuidámoslo juntos Ok Quiere salir hasta que sea de noche Qué picha No puedo hacer nada Pero no me queda otro Voy a ignorarlo El jardín dice Creo que solo en el 3 le di pelota al jardín En el 5 creo que lo vi cuando lo ponen con Haru Y nunca más lo volví a usar Bienvenido, ¿qué ocurre señorito? ¿Es posible que puedas conseguir pantalones? Pantalones no, plantones para tu huerto ¿Pantalones para un huerto? Desde luego que tengo ¿Quieres tener tu propio huerto? Con lo joven que eres Admiro tu espíritu No se diga más Te daré los mejores plantones que tengo Todo el mundo sabe que los plantones te dan la mitad de Te dan la mitad del trabajo hecho a la hora de cultivar verduras No te los puedo regalar, claro Pero te los venderé por debajo del precio del mercado Veamos, ahora mismo tengo dos plantones a la venta El primero es de tomates espirituales Crecen de prisa y son aptos para principiantes Y están riquísimos Además por lo visto vienen fenomenal Para darte un empujoncito El segundo es de daikon de vuelta De entre todos los tubérculos Estos son los más fáciles de cultivar Se les llama así porque Porque con su sabor te entran ganas de volver a casa Qué curioso, ¿verdad? Estos plantones ya están bastante crecidos Así que la recolecta será muy pronto Solo puedo venderte uno de cada Pero si vuelves otro día tendré más plantones Qué sé yo, deme este Porque tomate ya tengo No, que solo puede comprar uno Ah, bueno, una semilla Yo entendí que solo me puede vender uno en total Primer oro No le da vergüenza, Andreu Digo yo, nada más A ver quién está por aquí Voy a ir a ver si puedo subir de nivel a A la Mari Ah, bueno, Mari ahora está afuera Y está Yukiko Vergüenza me daría ser del Madrid A ver Estás aquí, te estaba esperando Oye, ¿por qué no me llevas a algún lado? No conozco la zona, pero tú sí, ¿no? Parece que Mari quiere salir Vámonos Me apetece ir a un sitio con Brilla Quiero ir al 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 Jonés Del que me Que me han hablado de él Mari quiere ir al Yunés Ok, vámonos Yunés, sección de electrónica Mari te lleva allí muy emocionada Hey ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? Por tiempo limitado Se han ido todos como locos a por Al hijo de Saima o algo así Sea lo que sea, parece que merece la pena luchar por él Anda, que veo Qué coincidencia ¿Qué haces aquí? Me agarro caído Madre ¿Quién es esta chica? Es muy guapa Esa es Mari Mari parece perpleja ¿Qué nombre más bonito? Yo soy Chie Satonaka Encantada ¿Quién puta se presenta con el apellido? Ya sé lo que es esto Te muestra un montón de cosas ¿Habéis venido a ver televisores? Yo también quiero uno Seguimos teniendo el viejo No quiero una, de verdad Pero Quizá ahí se puede ver Star Scandals Entonces ¿Y qué quieres una? Solo me preguntaba Cómo se supone que funciona Parece interesada en la tele Entonces ¿Cómo haces para verla? Le explico cómo funciona Eres una de esas personas Que no ve la tele No hay ninguna en mi habitación En serio Tus padres deben ser muy estrictos Chica Yo no podría soportarlo Vivir sin ver películas de Kung Fu ¿Por qué la madre se convirtió en Anuel? Ahí al final ¿Qué putas le pasa? Ah, pero en la habitación No hay ningún estuche De esos Estuche Le diré al Napis Que instale algún estuche Allí no hay nada que hacer Te mueres del aburrimiento Un momento Mari Ni siquiera tienes electricidad En tu habitación Juné Zona de restaurantes Has venido aquí con Mari y Chie Qué bueno estaba Qué satisfacción Hacía mucho que no comía aquí Un bistec Pero no estaba nada mal Mari No has comido nada Tú tampoco Que veo Tienes que comer Si quieres crecer Grande y fuerte Es broma Come demasiado rápido Te vas a poner gorda No hacía falta que dijeras eso Cero tacto Tienen hijo de puta Voy a por unas bebidas Un té o lón Está bien Chanto Creo que está la comida Justo Un momento Más Tienes que comer Aló Chico Un clavo Zulcomanuel González Es el director técnico de la cantera Hazard Gutiérrez Cuernos Digamos Hay mucha gente en este Yo no sé por qué No tienen cosas que hacer Si tienen televisores Deberían estar viendo la tele En vez de perder el tiempo aquí Hazard venado Mami tengo sed Quiero un refresco Acabas de tomarte uno Tendrás que esperar Quiero uno Quiero uno He dicho que no Quieres que se te caigan los dientes Ah bueno Literal como llevan Hazard de la correa Mario observa La madre y el hijo Hey ¿Crees que yo fui así alguna vez? ¿No te acuerdas? Hay mucho que no recuerdo Todo está Mari se ha puesto serio Hola No recuerdo nada Estaba caminando No tenía donde ir Solo recuerdo acabar en aquel coche Y después Margaret me dijo Que me quedase allí También me puso Mi nombre Mari ¿Cómo iba a ir por ahí Sin nombre? Debe ser muy duro No lo sé Ni siquiera recuerdo Si lo pasé mal No pasa nada Tampoco es que me atormente Ni nada Aunque intenté restar Importancia Mari parece preocupada Aunque no sé por qué Pero este pueblo Me resulta familiar ¿Entonces vivas aquí? No lo sé Lo único que recuerdo O lo único que sé Más bien Es que este es mío ¿El qué? Mari sujeta un viejo peine de bambú Lo tengo desde siempre Estoy segura de que es mío Pero ¿y qué? No me sirve para nada Mari te ha hablado De sus recuerdos Sin confianza Ok ¿Qué clase de juego De citas es este? Persona Literal simulador De lagarto Básicamente Busca la verdad No debería dejarlo La verdad no existe Ah bueno Esta conversación me aburre Hablemos de otra cosa Perdón por el retraso Había mucha gente En la tienda Así que Deje hecho El pedido Nos lo traerán Cuando esté listo Sí Persona Se llama Soy yo El ambiente está un poco cargado No os preocupéis He pedido para todos Té Olón Para todo el mundo Simulador de Staefer Solo que aquí No le pega a una cría Tras hablar con Mari y Chie Llevas a Mari A la habitación Terciopelo Ok Voy a Postal 4 No me llaman la atención Los Postal La verdad Hola Tengo entendido que En Anacui Tú habéis montado Un huerto Bueno si vas Si vas a hacer algo Hazlo bien Yo echaré una mano Siempre que pueda Voy a comer Para aprovechar Que aquí ya tengo la comida No vamos a querer Terminar Acabo de ver un podcast Donde estaba Toleo con Luisito Comunica Ah Sí, sí, sí No sé quién lo había dicho Hace no mucho también Hola Magico Asowski También Yo tampoco he jugado Postal Yo lo he visto Pero honestamente No me llama la atención El Postal Bueno La saga en sí Postal Estufa y Hazard Gracias Lo bueno son los Sándwiches Bueno Soy Speedrunner De Mario 64 A la puta ¿Cuál es su PB o qué? Malpario Toledo No deja hablar Interrumpe para decir Pura mierda También estaba Araya Vlogs No sé quién es Araya Vlogs Bueno sí, sí Yo sé que En el restaurante Se suben las stats Pero Tipo Creo que normalmente Solo suben Diligencia ¿No? Es cuando llueve Que ponen como Una comida especial Que sí sube Varias stats Si no me equivoco Ando dando vueltas ¿Qué verga Quiere decir eso Gil Lovres? Un youtuber Que hace lo mismo Que Luisito Comunica Pero el maestro De aquí De San Carlos Hue puta El maestro El chile Se va a viajar Por todos lados Tanta plata Tiene Si sube puta De bajar por países Si sube puta Que invite ¿No? ¿De qué trata el juego? Este en particular Trata de que hay Como una serie De asesinatos Medio raros Si uno intenta Descubrirlos Ah Suben todas Dependiendo del día Ok Un trabajo De limpieza Que también sirve Para subir las todas Ok Está bien Está bien El de limpieza Creo que no lo he Desbloqueado todavía Se subió una silla Con reas Y se puso a hacer feo No sería nada raro Por parte De X-Lovely Supongo Le pega el autismo La plata De a ver Si no No lo tengo todavía Ah Al menos La última vez Que revisé eso No lo tenía Capaz ahorita Lo voy a revisar Si está Es como Jojo's con Death Madre no sé No le entendí Ninguna referencia Porque no he estudiado Ni una ni la otra ¿Algún juego de detectives Como Barrel Philharline? No, no Tampoco Tampoco Como se puede ver No está ni de cerca Como un shooter Digamos Es un JRPG Por turnos No sé con qué comparar Creo que no hay mucho Con lo que pueda comparar Este tipo de juego Como es Ah, se convirtió en Beyblade Como Final Fantasy Final Fantasy Si fuera bueno Véalo así Véalo de esa forma No sé como lo tenías No sé si me pareció Con varias. ¿Qué tal el Dante es Inferno? Yo ese lo había jugado pero en 360. Hace mucho. Nunca más lo volví a jugar. De hace un montón que lo tengo preparado como para jugarlo en directo. Pero no he hecho por dónde. Me han salido otros juegos que he jugado, supongo. Pero a mí me gustaba. Final Fantasy pero la puede poner con varias. Y varios. ¿En cuál juego la puede poner con varios? Bueno, a ver. En el Persona 3 pero en el original. Bueno, no. En el FES creo que. No sé si en el original también. Y en el Portable creo. Hay un protagonista femenino. Ahí usted puede. Ahí sí la puede poner con varios. Me compré Persona 4 hace unos días. Yo estoy esperando a que llegue el 14 de febrero. Están chistosos las interacciones. Yo le digo God of War cristiano. Yo es que no me acuerdo de nada del juego, la verdad. Muy honestamente. Pero ¿qué es? Como God of War bíblico. Tipo. O algo así. Little Peshop 2 para Wii. Más DS, ¿no? Y Nintendogs tampoco, más. Ese no lo voy a jugar. El último juego que jugué para DS que voy a jugar es el Sims 2 DS. Ese fue el pick de la DS y me la pela. No hay nada mejor que eso, madre. Diga, madre, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo idea. Ay, pero yo nunca cambio la categoría desde la vista de mod. ¿Por qué lo cambiaría desde la vista de mod? Tipo, ¿usted se refiere a un canal aparte? ¿O en el suyo? Para no poner el set game. ¿Pero por qué lo cambia desde la vista de mod cuando usted tiene el panel de control de su directo? ¿Para qué lo cambia desde la vista de mod? ¿En suyo? ¿En suyo necesito playo? ¿Qué rol le da? ¿O qué? ¿No le da el rol? ¡Gracias! 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 Voy en otro navegador, Vipers, supongo ¿Qué opinas de la línea Isolation? No me gustó Hace un par de años Intenté jugarlo Hubo como 3, 4 horas No me gustó nada Nada, nada Me pareció muy lento Muy aburrido la verdad No me Tampoco era como que diera mucho Mucho miedo Sin más, no sé Se lo paso y no le gusto Se lo paso y no le gusto ¿Qué? Pídelo ¿De qué putas hablas? ¿De qué mierda hablas? ¿Por eso lo cuernearon? ¿Me vas a hacer hablar de usted o qué? Vea que usted yo no le tiraba con eso Qué putas vaí pero Súquí júquí Súquí júquí Hay que aceptar que Alien tiene una IA inteligente Es que la IA de Alien Se entrena con los propios datos De su partida Entonces se empieza a repetir mucho Una vara La IA ya lo agarra usted Haciendo esa misma vara Digamos Ya lo detecta Me refiero Se tiene la cuenta privada Sí, ese es el mal parido Que no me quiere dar la cuenta a mí Bueno, el arroba a mí Ya vengo con su toque No, el arroba a mí No, el arroba a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Creo que más arriba no sale nadie, ¿no? Ahí está el maestro. No, pero yo creo que no, no. Por acá va a ser mejor. Dentro de cuatro días. El 27. No, no está haciendo nada. ¿Sientes que tu relación se estrechará pronto? Perfecto. Muy bien. Nanako se mueve de un lado a otro, inquieta. Papá llega tarde otra vez. Hola, residencia de Akima. Papá, de verdad, vale, entiendo. Papá viene de camino, tengo que preparar la cena. Nanako está muy contenta. No hay ni picha. Nos hemos quedado sin rábanos encurtidos. Papá se va a llevar un chasco. Iré a comprar. ¿Sero le gustan los del Yunez? Pues voy contigo. Nos vamos juntos de compras. Nivel 3. Tengo varias ya, nivel 3. ¿Vas al Yunez con Nanako? Un poco más tarde en casa. Papá, hola. ¿A dónde has ido a estas horas de la noche? Al Yunez. No te tengo dicho que no salgas tan tarde. Pero te ibas a venir, así que... Da igual el motivo. Las reglas son las reglas. Me las habías prometido. ¿Recuerdas? Nanako parece triste. No es culpa de Nanako. Me cago en la puta. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Yo no se ha hecho nada malo. Y yo no he hecho nada. Nanako está a punto de llorar. Papá es idiota. Dios mío. Idiota, idiota. ¿Cómo se te ocurre llamar idiota a tu padre? Me pese a Ojima porque has ido al Yunez con Nanako. Róbanos encurtidos para mí. ¿Con qué era eso? Aunque así no puedo permitir que mi hija ande por ahí a estas horas. ¿Sabes lo peligroso que es ahora mismo? Como tú tampoco deberías salir por la noche. Doña Ma te ha gritado a ti también. Deberías... Decide serte a tu habitación. Otra vez, Seville. Ahí va. Ahora cambiaron. Ahora viene esta troma. Espera a que se recupere Kanji. Ok, voy a guardar. Una misión ahí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este es el tema de acá. Está la maestra. A ver, un momento. Yukiko está al 2. Pero si hubiera Yukiko al 3. Yumi era la maestra. Están, sí. Ah, mira. Dachi ya lo tenía como confidente. No me acordaba. Voy a ir a ver si está Mari. Si no está Mari, tengo aquí para poder a quien me llevo. No está la hijueputa. Entiendo que siempre que esté va a estar afuera, ¿no? Pero no tendría sentido que tengan que entrar acá al rato. Ya sí, ni siquiera está aquí. Hay algo diferente. Mari no aparece por ninguna parte. Si buscas a Mari, la mandé a hacer un recado. Debería volver pronto. ¿Un recado? Por favor, no te preocupes. Este recado, por supuesto, solo nos atañe a los que moramos en la habitación terciopelo. Nunca permitiría que vagara sola por el mundo. Un trozo de papel en el suelo. ¿Qué es eso? Debe de haberse caído. Parece que el trozo de papel pertenece a Mari. ¿Ves algo escrito? ¿Ves que hay algo escrito? Quizá debería devolverse. Mari, te arranca desesperadamente el papel de las manos. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces? ¿Lo has leído? No. No sé ni qué puto haces. ¿No lo has hecho? ¿En serio? Vale, bien. Parece muy aliviada. Olvida todo lo que ha pasado. Todo. Te voy a notizar. Duerme, duerme. No has visto nada. Ahora despierta. ¿Qué reacción tan interesante? ¿Tan embarazoso es lo que pone en ese papel? Bienvenido a la sala de Velvete. Ok. Bienvenido de una mierda. Ha estado cerca. Mari vuelve a su sitio. Está muy inquieta. Ok. Ok. Y entiendo que no. Ahora el presidente es ver petición de Mari. ¿Ah? Ahora no puedo marcharme. Al parecer no puedo salir de aquí cuando mi existencia flaquea. Sea lo que sea eso. Cuando pueda salir esperaría afuera. Ok. Todo bien. Eso era. Eso era lo que quería confirmar nada más. Ok. Al colegio entonces. No sé si ir con a Yukiko o con la madre de arriba. Vale con la madre de arriba. Esa es la que está a nivel más alto. Pero vale picho. Voy a ensayo. No sé venir. ¿Verdad? ¿Sientes que te ha relación con Yume? Ah bueno. No sabes avanzar. No entonces no. Se ha regañado. Dice el hijo de puta. Chamaama. Quiero subir a la Yukiko entonces mejor. Yunez. Selección de alimentación. Yukiko te ha traído aquí. ¿Por qué hay tantos tipos de comida? Hasta los huevos se dividen en categorías. ¿Estás haciendo recabos? Por alguna razón nunca me piden que compre los ingredientes. Yo que me inclino la cabeza. Estaba pensando en cocinar por mi cuenta para mejorar. Dado que he decidido dejar el pueblo comer siempre fuera es malo para la salud ¿no? Y caro también. Así que voy a practicar mientras pueda. Buena suerte. Buena suerte. Estaba pensando que a lo mejor puedes probar mi comida alguna vez. A la puta. Quiero que alguien la pruebe para darme su opinión. Creo que así mejoraría más rápido. Y conociéndote sé que serás sincero. Sé que serías sincero. ¿Lo harás? Eh... Sí. Ay, güeputa. No tengo suficiente coraje. Bueno, vale. Cuando obtuve el poder de mi persona pensé que podía hacerlo. Antes me veía... Que no podía hacerlo, creo. No. Bueno, no sé. Antes me veía incapaz de hacer nada yo sola. Pero quizás sí pueda. Siempre dependía de los demás. Pero a partir de ahora quiero que los demás dependan de mí. Lo haré lo mejor que pueda. Es el rango 3, perfecto. ¿Dónde venden langostas? Si alternar armas o ir por clase. ¿Cómo alternar armas o ir por clase? He salido a comprar. He dejado la nevera llena de comida. Sientes que tu relación con Dajima se estrechará pronto. Dale ahora. Estaba pensando en hacer café. Aunque solo tenga instantánea. A ti como te gusta. Eh... Sorpréndeme. Hago un AR y después un subfusilo. Hago todos los AR de una. Mejor todos los AR de una, ¿no? Son un toque. Digo yo, ¿no? Es mejor. Si ya va terminando con toda la clase de un AR. Y conforme va sacándolos aero. Madre. Tipo de ya idiota. Vaya sacando todos los lanzacohetes. Bueno, aunque solo son 33 armas. Creo que con las armas que metieron esta temporada. Calpa se salva. De no sacar un lanzacohete. Pero creo que son dos. Pero pa' que sepa. Vale, te haré un buen café. Dajima parece estar divirtiéndose. Que empiezan las noticias. Anda café, ¿puedo beber un poco? Claro. Con mucho azúcar y mucha crema, ¿no? Beber la tele con un alcohol. Llevaré cuando esté listo. No tienes por qué. No pasa nada. Ecer café es mi responsabilidad en esta casa. Cuando me casé, su madre me hizo prometerle una cosa. Me dijo que esto era lo único que tenía que hacer en casa. Y que nadie más podía encargarse. Y bueno, ahora es una costumbre. Dajima parece un poco avergonzado. Has visto una faceta inesperada de Dajima. Y tu vínculo con él se ha estrechado más. Nivel 4. Van a ser pichidos. Playo, extremo. Que las pistolas no matan. Tiene que a huevo irse a extremo. Esa es la única promesa que puedo mantener hoy en día. En fin, siéntate. Hola, M. Pedí la tele juntos. Y ahora pasamos a otra noticia. En las afueras de Okina un coche ha chocado contra un ciclista que ha muerto en el lugar del accidente. Hijo de puta. Nanaco, apaga la tele. Súper que han dado una noticia sobre un accidente de tráfico. Ah, la mamá murió. Sí. Yo no lo recuerdo. Y papá no quiere hablar del tema. Parece que Nanaco se siente sola. Ves la tele con Nanaco un rato más antes de irte a tu habitación. Mildovis se mete en putas con Prestigio 5. Es que ya hay Prestigios Maestro y todo, güey. Ellos hablaron los estudiantes. Han publicado otra oferta de trabajo. Se gana bastante dinero dando clases particulares. Ah, me cago en el copo de conocimiento. Que hace falta comprensión para trabajar, ¿ok? Conocimiento y comprensión. Ok. Está bien. Ya empiezan otra vez. Ahí vienen. Poco a poco. Ah, bueno, no. Ahí solo está mal. Hoy no está solicitado, Jerbón, por lo que veo. Eh, ahora a ver si está Mari y si no voy con esta madre. Ahí está. Si estás aquí, oye, quiero ir a un sitio. Mari quiere ir a alguna parte. A ver. Sí, aunque no se vaya a dar el picha. Sácame de aquí. ¿Has decidido llevarla a dar una vuelta? O sea, ¿descidía que se iba a fortalecer o que no? Calle comercial. Así que no, entonces. Madre, tengo que ir a ver si el santuario... ¿Cómo se llama? Si el santuario pasa el tiempo, por lo general sí. Pero en caso de que no pase el tiempo, eso está roto, digamos. Calle comercial. Ah, puta, ahí puedo ir al santuario directo, güey. El bachis sigue ahí, bien pegado, el hijo de puta. Ah, no, eso es leer la fortuna. ¿Dónde era? Se debería rezar. A ver, puedes leer un poco al llegar a casa. Encuentras algo un poco usual. Ah, ok. Vínculo social quieres pensar cuando saques la tira de la fortuna. ¿Con quién no se iba a fortalecer el vínculo? Compañeros de clase. Con... Con Yumi. Con Yumi no se iba a fortalecer. Dice pequeña fortuna. ¿Sientes que eso está echado lazos? ¿O te lo es un...? Ok. Perfecto. Tiempo pasa mientras atas el omikuji, o como se que se llama eso al árbol. Ok, siento, sí sube. Eh, sí, sube, sí pasa el tiempo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Perdón, Azul estoy cansada. Ahí tenemos ensayo. Salud. Ok. Con Mari en principio también va a subir la siguiente vez. Paso a la página 150 de observar el mapa del antiguo Egipto. Te voy a encontrar y le hice una fotografía de las grandes pirámides, su orgullo nacional. Se decía que los habían construido esclavos. Al excavarlas, sin embargo, encontraron registros de asistencia de los trabajadores. Lo que refutó esa teoría. Yo creí en la nobleza de los antiguos egipcios desde antes. Puta, esos hallazgos. Los restos antiguos son las superestrellas de la historia. Es que no percibís el romance al contemplarlos. Mi hermano es solo un viejo samurai al que no le interesan las civilizaciones antiguas. Parece un idiota con ese kabuto. Este Nemes es mucho más elegante. ¿Qué puta se está diciendo? Hanamura, no te distraigas solo porque he cambiado de tema. ¿Cómo se desmintió la teoría de que las pirámides habían sido construidas por esclavos? Currículum, sí, claro. Tiene que ver esto. Impresionante, has acertado. La teoría se desmintió tras el hallazgo de registros de asistencia de los trabajadores. Incluso había notas en las que se detallaban motivos de ausencias laborales, como resaca. Si hubieran sido esclavos, no tendrían permiso para no ir a trabajar por motivos como este. ¿No os parece? Se ve que la teoría que imperaba antes distaba mucho de la realidad. Perfecto. O sea, ahora qué loco que suba... Que suba el nivel de... Del... Del vínculo también. Aunque no creo que sea mucho, pero... Está curioso. ¿Qué? ¡Ey, hijo de puta! Voy a ir con la maestra, con la Yumi. De teatro del instituto Has participado en los ejercicios de interpretación Has practicado con el mero cómo expresar diferentes emociones Tu carisma ha aumentado No fui a ver la vara del trabajo Bueno, ahorita voy en la noche Yumi no está, el papel protagonista que interpretaba a Yumi para el concurso Lo está haciendo la vicepresidenta ¿Habrá ido Yumi al hospital? Decide ser al hospital después de ensayar Hospital Municipal de Guinoa Yumi está sentada, taciturna ¿Qué veo? ¿Qué haces? Me he hecho daño Me he tenido sin vilo Parece estar más contenta Lo siento, has venido porque no iba a ensayar, ¿verdad? Mi madre se ha desmayado Trabaja de solas hoy todos los días Y luego viene a cuidarlo a él El médico ha dicho que ha sido por agotamiento Le darían el alta enseguida, pero Está al límite Sí que es tonta Deberías No es que deberías ayudarlo, está pasado de picha Decírselo Lo habrás pasado mal Pues sí Ya, todo igual Ahora tengo que cuidar de mi madre Igual que ella ha hecho con él Si no dejo el club de teatro y consigo trabajo Seguirá ocurriendo y le pasará algo grave Dejaré el papel Había memorizado todo el texto para el papel principal Apunté mil cosas y he ensayado por mi cuenta Pero ya da igual Nada sale bien Y todo por culpa de mis padres Me cortan las alas Cuida también de ti misma Cuando te conocí no me transmitiste confianza, sabes Pero resulta que eres muy amable Siento quejarme tanto En realidad lo que pasa en mi vida no te incumbe Es verdad, yo ni pincho ni corto Todo hijo de puta, así que me incumbe Departido es el río, ¿verdad? Pero me alegro de que lo digas Jimmy se sonroja Parece que has podido ayudar a Jimmy cuando más lo necesitaba ¿Sientes que vuestra relación se ha estrechado? Por puta Nivel 5 Ve a la habitación de mi madre Te veo en el insti Se marcha triste Como decía el Sojiro Qué tiempo ya Aún no va a estrecharse Nada, entonces para ¿Qué libros tengo? Hace rato conabas los libros Comprensión, carisma No tenía uno que subía coraje Qué pichado Voy a ir a ver el trabajo que estaba Ay, no puedo Mal parido Bueno, tenía un libro Ah, que no había terminado Sí, pues iba como por el 2 Creo Ah, no La pesca para novato Todavía ha empezado Pero para tener más carisma Al traducirte Supongo Vale, picha ¿Por qué no? No me salió nadie Como que viniera a hablarme Digamos Mira a ver el trabajo Ahora sí Al pueblo Adrián, buenos días ¿Cómo están? Calle comercial Quité Hijo de puta La Mari tampoco está No hay nadie A ver Y voy a ver los otros Ah, pero vea Ahora sí Vea Lava platos De bar Este creo que no lo tenía Está con Sergio de Hospital Y profesor Particular Perfecto Ah, platos de bar Va de 1500 yenes Algo de comprensión Y me aumenta la diligencia Sí Tu comprensión debe ser amable Ok, este todavía no puedo Y este de conserje No, me aumenta Ah, no, sí No, sí Conserje de Hospital Decía, ¿no? Ah, mi diligencia debe ser fuerte Me cago en Profesor Particular ¿Puedo? Comprensión alta No creo que pueda Sí Ok, yo ocupo subir La diligencia Me pudro en mi cruda ¿Y usted? ¿Qué tal lo veo? Oye, madre Bien por dicha Usted sabe exactamente Cómo se le puede quitar la cruda Ya, para no perder la costumbre Sabe exactamente Cómo podría Cómo se le podría quitar Ok, ocupo Pero, a ver, madre Lo acabo de ver Y ya se me olvidó, madre A ver, dígame O sea, yo se escuchaba hablar De las gráficas de envidia De pura casualidad Eh, puta Conserje de Hospital Sí, ok ¿Qué decía? Ok, sí Mi diligencia tiene que ser fuerte ¿Cómo está mi diligencia ahorita? Tenaz Ok Vale, la comprensión La tengo en la mierda Me suenan Ah, bueno, eh Sería una de esas Se compra Y me mandó una de esas Y de fijo se le va, eh La cruda Se lo aseguro Eh Había alguien Había alguien En el colegio, ¿verdad? A los clubes También están Es cierto Ok, aquí no hay nadie Hubiera el... Puta, es que No me acuerdo Si era los viernes Que había un club de... ¿Cómo se llama esto, madre? El de deporte El de fútbol Ah, hoy no hay entrenamiento Martes, jueves y sábados Eso, ok Puta, ¿qué hago? No hay nadie ¿Dónde puedo ir a farmear la diligencia? No hay nadie En el pueblo WeSports ¿Qué? Acá también está Mil dólares No sé ¿Cómo no sabe? ¿Qué verga está hablando? ¿Qué verga dice, güey? Perdimos la estufa Se dijo algo de deportes Que si estaba el club de fútbol Pero no, no Hoy no toca entrenar A ver, casi comercial Si no voy a... Ah, no puedo ir a bretear, ¿no? A ver, bretear No me acuerdo Que me van a bretear ¿Me subió la diligencia? La diligencia es como Que lo único que ocupo Subir ahorita Ay, la comprensión Bueno, me subió amable Era el único Que no había subido Creo que sigo casi Todos los niños Así que puedes marcharte a casa Hasta la próxima Ok Ah, bueno Cinco mil yenes Ni tan mal Debería ir a comprar, ¿ah? Ahora que lo pienso Dejame ir a casa En el lecho del río Samegawa Ves a la madre de Yuta Sentada Oh, hello Ves el monitor Alguien conocido el otro día, ¿no? Pues sí que es tarde Llevo horas aquí sentada ¿Se encuentra mal? No, no es nada No, no es nada Base secundaria, ¿no? Por eso es mi maduro Iba de camino No era mi intención Soltarte estas cosas Sin venir al cuento Pero me alegro De haber charlado contigo Y de que me hayas escuchado Qué triste Pero últimamente Ni siquiera mantengo Conversaciones así de sencillas Sientes que... Ah, la puta Vínculo con esta madre Del arcano de templanza Creo que no tengo Ni buena persona Nada de eso Me encantaba Cuídalo bien, por favor Es verdad Tengo que ir a recogerlo Ok Hola Eh... Yo qué voy a hacer Es que ocupo algo Que me suba la diligencia Voy a guardar Primero que todo A ver Aún no está lista Para avanzar ¿Quieres pasar el tiempo Con un anaco? No Creo que prefiero Barmearme O bueno Puedo ir al... Puedo ir afuera El restaurante este Que me sube la diligencia Calle comercial Qué verga Si está mal aquí Se me ha ido al hospital Hasta hace poco Quería irme temprano Pero al final Me he quedado Bastante tiempo Todavía no quiero irme a casa Es que no hay nadie Esperándome ¿Quieres pasar la noche Con Yumi? Ok Creo que quiero charlar Para despejar la mente Y tienen que Hablar en media calle Donde hay un asesino Tipo Les he levantado El ánimo a Yumi Charlando Ya me encuentro Algo mejor Y subió de nivel También Perdóname Tengo que ir ya A casa ¿Quieres esto? Patatas de pimiento Patatas de pimiento Tengo entendido que es popular Si quieres te lo doy Ya llega el autobús Buenas noches Oh See you later ¿Pero subió o no subió el nivel? No dijo que subió La hora esta Yo estoy Hoy estoy leyendo mierdas Que no son Oyes hablar A unos estudiantes Programa de compra Programa de compra Por correo Que echan los domingos Yo nunca me lo pierdo El que echan los lunes Martes y domingos Te gustan muchos programas Ah Este no lo Ya había tardado en salir Una hora de compras Compraste un bañador Muy llamativo Y sugerente ¿Cuándo piensas ponértelo? Ya me lo pondré Cuando llegue la ocasión Ok Eso es por jugar Persona 4 Golden De nada Con mucho gusto Para eso estamos Es a la espera De que se recupere Kanji Ok A ver ¿Quiénes están? ¿Está el Daisuke este? ¿Está el Yosuke? No sé si está la No, no está la maestra Voy a ir a ver si está Mari Si es la primera vez que lo juego Vengo de pasarme El 5 Y el 3 Este nunca lo había jugado Ahí está la Mari Ok Uy Se me cae el vaso Esa es aquí Venga Vamos a alguna parte Ok Quiero la ciudad Tengo entendido que suelen Que pueden hacer muchas cosas Llévame Nomás fue recibe una gran ciudad Cerca de Dina Va de Sokina Ha sido llevada a Mari Ok Al frente de la estación de Okina ¿Has venido aquí en tren con Mari Para satisfacer su curiosidad? Oh Es que esto es la ciudad Y lo más parecido Es un lugar divertido Ancho pero estrecho Gris y lleno de plazas ¿Y qué se hace en la ciudad? O guarda Digámosle Que se yo Y tú lo haces mucho Entonces seguro Que eres muy juguetón Así que por eso Solo vienes a verme De vez en cuando ¿No? Te De esas Ah no Das asco Te odio Perdedor Pero hija de puta ¿Y por qué no piensas En mí un poquito? Yo no hago nada más Que estar allí esperando Mari se pone de morros Había un gato ahí Quevedo Y Mari Se me juntó el ganado Madre no joda Es tu amiga Es cierto No la conoces todavía La verdad Se llama Mari Comimos juntas una vez Esta es Yuki Konamagi Es mi amiga Es amiga nuestra Perdón Amiga Es conocida tu Esbong Que no te por aquí ¿No? Viene de la gran ciudad Ya lo entiendo Así que por eso Estás en Okina ¿No? Donde vivimos No hay nada que hacer ¿Verdad? Ya te digo Oye Una de rojo ¿Qué hacen verde y roja aquí? Verde y roja Verde y roja La última vez que te viva De verde Ay que sí Y siempre lleva La misma ropa Hijo de puta No lo dije como algo malo Te quedan bien esos colores Ya sí Pensé que no era un cumplido Es una buena chica Nunca de duda La chica de rojo Va siempre de rojo La de verde Lleva siempre La misma ropa Siempre directa al grano Pero tiene razón No me refería a eso Es solo que es una pena Los humanos Podéis cambiar de ropa ¿No? Deberías probar Otros colores Eso crees Eso crees Tampoco es que escoja la ropa Que me pongo Ya lo sé Si vamos a comprar ropa nueva ¿Por qué no te vienes con nosotras? Que veo Tú también Mari Sí A lo mejor ya tenían planes No es por sentado Que quieran acompañarnos Sin previo aviso Si tú quieres A mí no me importaría Pues decidió Vámonos Éxito Sación de Okina Croco furra Sí Yukikos Están divirtiendo Mientras buscan ropa ¿Qué te parece esta camisa? ¿No te parece que es un color bonito? Y saca Sujeta una camisa verde Se iba a decir Ojalá estuviera Mostraran así Como la madre Agarrando la La camisa Y es exactamente La misma sueta Es verde Por si no lo has notado Sí Lo es Tienes razón Porque no dejas De comprar ropa verde Mari ¿Cuál es su color favorito? Deja que adivine Azul ¿Verdad? No tengo ninguno ¿Qué te parece esta falda? Demasiado adulta para mí Yukiko Tiene una falda Carmesí en las manos Es un color llamativo Es un rojo llamativo Así que Vestir siempre el mismo color No se lleva No me gusta complicarme Pero vale otras cosas Adiós a la sencillez Bueno vale ¿Qué te parece esto? Va a agarrar los zapatos Que están ahí abajo del todo ¿Verdad? Los verdes Verde otra vez ¿Y qué te parece este? Adiós a la sencillez Hay demasiados colores Me estoy mareando ¿Qué falda tan bonita? Quedaría muy bien ¿Qué tal con esto? ¿Qué tal esto? Perdón Chihui escoge una camisa amarilla Y una falda azul Al menos no es verde Si mezclas azul y amarillo El resultado es verde Dios mío Dios mío Es verdad Lo mejor es instintivo Gracias a propósito ¿Qué es esta mierda? Chihui y Kiko han terminado de comprar Y vuelven a la estación con vosotros ¿Por qué la única talla que no quedaba era la mía? ¿Qué se le va a hacer? Volvamos en otro momento Puede que tengan cosas nuevas por entonces ¿Y si volvemos todos juntos? ¿Los cuatro? Por supuesto Yo también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos amigas ¿Amigas? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Espera No te has divertido He hecho algo que te haya molestado ¿Y la otra vez? No No has hecho nada Solo te preguntaba ¿Por qué habías dicho amigas? ¿Qué significa ser amigos? Mari tiene preguntas No lo sé la verdad ¿El significado de la amistad? Tiene significado ¿Qué sé yo? Creo que significa algo Significa algo, perdón Hay cosas que no puedes hacer Que no puedes hacer solo Pero sí puedes hacerlas con otra gente Como hoy No sé si yo voy a escoger ropa Sigo sin entenderlo ¿Qué se me olvida? Yo quería un DVD Rápido Se va a agotar Es una película de Kung Fu ¿Verdad? Me duro que se vaya a agotar Hasta deshacerla Venga vamos Démosprisa Ok Ya voló pico David Bar Es literalmente El tercer día De este juego Tenga paz Tenga paz Que ninguno Ha volado pico Tan rápido Yo también Démonos prisa No lo entiendo Aunque no es Que no quiera ir Mari parece perpleja Pero no se pone la idea A ese punto Blancobo tenía cuatro chamacos Mentira Mentira Blancobo no voló pico Como hasta las 80 horas de juego Así de claro Se lo pongo Ellos también tienen personas ¿No? Buscan la verdad contigo No puedes hacerlo solo Pero sí juntos Es porque sois amigos Meli está dando vueltas A lo que dijo Yukiko Sientes que comprendas Un poco mejor a Mari Perfecto Vosotros dos Venga Movimiento Vamos Puta más intenso Hay un cine Allí al fondo Que se llama 30 frames ¿No? Vas a dar una vuelta Por Okima Acompañas a Mari De vuelta Ok Buenas Si ya Ya acabé La dungeon De Kanji ¿Qué pasa? Te burles Aún no va a estrechar A ver Es que ¿Qué más puedo hacer Por mientras? Igual me va a tocar Farmear esto Pero Hay algo Que me pueda Te voy a farmear Mientras Aumenta la comprensión La diligencia De Mestabara O sea Este no lo he leído Si no Este Posible la diligencia Lo que pueda Para el trabajo este De De conserje De doctor O como sé que se llame No tienes clase Solo te queda esperar Que Kanji se recupere No te deja salir de noche No Cuando está Cuando está el señor Ahí No Cuando está el Dojima No puedo ¿Cómo es el programa De la teletienda Está a punto de comenzar? A ver Nunca habéis visto Este programa Debe ser la teletienda De la que te habla Todo el mundo Los increíbles artículos De Tanaka Este es el del 3 No Se emite el domingo Y dura 3 días Lo que compres Te llegará Lo que compres Te llegará En esta semana Si es el mismo Hijaputa del 3 En el 5 Si es otro distinto Ah no En el 5 También es el mismo No me acordaba No recordaba Es que como en el 3 Es un confidente Supongo que me Me acordé más Del May En el 5 Yo no había visto Qué putas Qué loco Entonces Este es otro personaje De los que se cruzan ¿No? De... Tipo Este y Igor Son los únicos que salen En los personas Numerados Quiero decir Al menos ¿No? Este tampoco la pone Este sí que la pone Pero tenga paz Plasio Este es el tercer directo Apenas Yo entendí Lo de farmear confidentes Cuando uno llega A las 11 de la noche A mi casa Mi mamá me cagó todo ¿Qué? Yo entendí Lo de farmear confidentes Cuando uno Sabes ver Que tiene que ver Una cosa con la otra Calzado de adiós Unos zapatos De gran calidad Comida para adelgazar Calzado de adiós Todo por... No sé qué El kit médico Medicina por cuatro Es que no puedo contar Otra parte ¿Pero qué otra parte? Qué verga Tiene que ver Una cosa con la otra Es cierto Es cierto Se me ha golpeado Se me ha golpeado que existía ¿Te apetece hacer algo Con Dai Sokai conmigo? ¿Te parece bien? A ver Bueno, pero ¿Va a subir el nivel o no? Bueno, no me dé el nivel De toda la mierda Bueno, está bien Dele Sí, sí Ya tengo trabajos Solo que también Quiero formar otras cosas Librería Yo me naido ¿Qué has comprado? Dai Sokai Mali Pero todavía este no se quita El uniforme ¿Ah? Un manga Me he puesto nostálgico Al verlo Solía leerlo Un momento Esto no es lo que yo He cogido el que no era En vez de lanzador heroico He comprado Detective Bruja Amable Toma que dejo Te lo regalo Gracias No sabe que leías Esa clase de libro Seguro que eres Uno de esos pedantes Has venido Detective Bruja Y yo que sé Las portadas Se parecen mucho ¿Qué hacéis aquí los tres? Vaya trío más raro Aunque bueno Los tres Os flipa el deporte ¿No? Sí ¿Qué estás haciendo? Se va entrenando Entrenando Qué virile eres Chi Y un rábano El día promete Sientes que tu relación Con Chi Se estrechará pronto Ah bueno Y con estos más También Perfecto Sí Pero para eso Ocupo diligencia Tipo Yo no puedo tener El trabajo En el hospital Sin tener diligencia Que es lo que estaba Farmeando Con el libro Todavía no lo puedo pedir Digamos ¿De qué es el libro Que me dio Podría aumentar Tu comprensión Y diligencia ¿Qué nivel tienes? Creo que dos No me acuerdo Cómo es que se llama Pero vea ¿Dónde era que salía Eso No, aquí no Estado Tenaz Dice que es Voy a leer este Que me sube Las dos varas No me debería quedar Tanto Creo Voy a subir El nivel De esto De la diligencia Ganje Tatsumi Sigue sin venir A clase Por estar enfermo Menuda trola Lo digo yo Seguro que se pasa El día Haciendo el gilipollas Que ¿A qué vienen Esas caras? Intenté decirme Que no de las cosas Por sentado No me digáis Que sois amigos De ese gambero Escuchad bien Esto que voy a decir Aristote les dijo Una vez Un amigo de verdad Es una misma alma Que habitan dos cuerpos Tened cuidado Con quien andáis Acabarán arrastrándoos A su pozo de mediocridad Aunque dudo Que esa lacra De la sociedad Se haga amigo Incluso de alguien Como vosotros Ah pichamama Sí, sí, sí Ya lo noté Eso Que no subió Ni mierda Voy a terminar Ese que empecé Ahorita El que es de cuatro Cuánto odio tiene el profe El profe es un Es un hater De profesión Cada rato pasa Cagándose en medio mundo A ver Estará Yumi Que no creo que vaya A subir el nivel Con Yumi Porque me hubiera hablado No No está lista Para avanzar Entonces espero Con usted Ah con este Más iba a subir Aguante Para ver si Si va a estar La Mari Si está la Mari Salgo con ella Si no con este Más No está Ok Está ella También Con ella También va a subir Pronto Aguante 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 Yosuke está al tres Y con Yuki igual tres No está igual Va a ser Que no está mal Luego salgo Con Yosuke De hecho el río Sanagawa Yo creo que tengo Una fiambrera Con comida casera Me ha salido También que lo he empaquetado Pruébalo Bueno casi No me di cuenta Es efecto normal Por alguna razón Un olor penetrante Y nos fall Invade el aire Lo has probado No la verdad Creía que fueras Tú el primero En probarlo Parece que no te queda Más que comértelo Has empezado Con la cosa Que parece una tortilla La verdad Es que está tierno Dentro Dentro tiene algo Demasiado duro Para masticarlo Y huele quemado Aunque está crudo Te preocupa Que tu cuerpo Rechace esta sustancia Extraña Por fin consigues Tragártelo No vas a decirme Que estaba delicioso ¿Verdad? Chukiko parece triste Siempre vino Próxima vez Parece aliviado Qué verga Hace la chamaca Está aquí Daban skins Por jugar a zombies Por subir de prestigio En general Se lo dan Te voy a ser una persona Del menor que novedoso Que te iba a subir Más el confidante Sí, sí De esta De esta antestenida Creo que la No sé si la cambié O algo En algún momento ¿Qué hacéis? Ana conada Solo he pedido Que le pruebe mi comida Yo también quiero Oiga, mejor no No es buena idea No puedo darte No está bueno Si haces más Y te sale bien Me dejarás probar Sí, claro Si tú quieres Buena suerte Gracias Haré lo que pueda Tengo que irme Voy a casa de Mai Adiós Ok Siento verte involucrado No vuelvo a saberme Nada de comer Todo hijo de puta No pasó nada Yukiko parece contenta Me recordó a mí cocinando Madre ríos Ok, perfecto Gracias Gracias divina Solo me queda un año Solo quedo ¿Qué decía? Ah, para Sí, solo me quedo un año Para graduarse Pero entonces Tengo que ser capaz De hacerlo todo solo Pero es que la magia Es un vergo De comida Mmm Con Nanacom No sube, ¿verdad? Sí, no Voy a sacar el libro Y luego ya sigo Farmeando Con estos Que no sube todavía Todo más que ya no No, no, no No, no ¿Qué es tu hijo de puta? Vamos a ver si esta Mari y si no ahora se va a ir con Yosuke, y no esta. Yosuke tampoco, me cago en la puta, y no con Yuki otra vez, porque con la Yumi no vayan a subir de nivel aún. Ok, tu nota del examen, entre los 10 mejores, ok eso ya lo había visto. Se estresará pronto, ok, vámonos. Tres bolis de colores, un archivador, etiquetas. Después de la sección de muebles, quiero ir a ver los escritorios y las lámparas. ¿Para qué quieres tú a eso? ¿Para estudiar? Voy a estudiar en serio para conseguir un título, aunque aún no me he decidido por uno en concreto. Estaba pensando en probar todo lo que creo que puedo conseguir. He empezado a trabajar por las noches, ¿sabes? Recuerdo el trabajo del que me hablaste. Gracias a eso he ahorrado algo de dinero. Si es la encargada de la posada de Amagi, o mejor dicho, futura encargada. Veo que aún no ha vuelto a casa. Bueno, no puedo ir a ninguna parte hasta que salga el siguiente autobús o tren. Estamos en el quinto pino. Soy atrapado y sin nada que hacer. El campo es lo peor. No estoy de acuerdo. La vida en el campo también conlleva a rechazar buenos tratos, ¿no? ¿Y eso es random? Lo siento. Lo siento. Son de una cadena de televisión. Querían sacar la posada, Amagi. ¿Me dijiste que no? Yo creo que parece avergonzada. Es un programa de noticias extrañas. No es periodismo de verdad. Sabes que nuestra posada estuvo relacionada con el asesinato de la señorita Yamano, ¿verdad? Pues querían hacer un especial titulado Las fuentes termales están empezando a quemar a los Amagi. Era un título horrendo. Mi madre los mandó a paseo. Pero tal vez no debería haberse negado. Si se ganara... Es que si se ganara una mala reputación perderíamos clientes y la posada tendría que cerrar sus puertas de verdad. Entonces yo me sentiría más cómoda con la idea de irme. ¿Lo dices en serio? Y tanto. Habla con un tono amargo. Pero tienes razón. No tiene sentido que diga cosas como esa. Me iré por mis propios medios. Mi vida está en mis manos ahora. Naturalmente quiero ayudar a todo el mundo. A ti también por escucharme. Siempre con tanta paciencia. Perfecto. Nivel 6, ¿no? Ah no, 5. Bueno, casi. Toleado curará pan y comida o furia por ti en combate. Perfecto. Perfecto. He salido a comprar. He dejado la nevera llena de comida. ¿Qué jajun? Ninguno de estos dos va a subir. No tengo idea No sé cuándo se acaba el tiempo Del kanji Envidio tu memoria ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije o qué? A ver Queda un día nada más de leer este libro A ver si me dan los stats ¿Cómo se llama? ¿Puedo subir el nivel? Aquí suena madre, está perfecto ¿Es que me llevas a algún sitio? A ver Así como siete minutos que subiste nivel cuatro dijiste sigue el nivel seis ¿Qué puedo decir? Así es la vida a veces Es chistoso porque me pasa lo mismo Fallo de cálculo Así es de ahora Mare el instituto contigo Vas al instituto todos los días ¿No? Es que a ti no te cansa Es mi deber más o menos Tienes cosas que hacer allí Al menos no estás de brazos cruzados Estar en esa habitación es muy aburrido Siento como si me fuera a morir Parece buena idea ¿Crees que sorprenderá al Napias? Parece que Mare está tramando algo Le va a decir que la mandé al colegio Pensé que esta vez iba a casa Hola Mare Hace tiempo que no nos veíamos ¿verdad? Pensé que ya has conocido a Chi y a Yukiko Así que estáis dando una vuelta ¿Andáis haciendo? ¿Dando un paseo? Voy a enseñar un instituto ¿En serio? Mare había un instituto diferente entonces Aún así ¿Qué tiene el nuestro especial? Bueno Iré con vosotros Dejad que os dé la bienvenida al instituto Yasogami ¿Puedo entrar? Sin problema Ya se han terminado las clases Pero aún hay gente Vamos Siempre podemos decir Que te estamos enseñando el instituto Ay, mi puta Esa es nuestra aula Tiene un rollo retro, ¿verdad? Yo diría que es apajeador Es enorme ¿Tú crees? Bueno, por aquí hay mucho terreno vacío Supongo que si cuentas los campos Los campos y los patios Sí que es grande ¿Cómo es por tu zona? Marisbon que estará a reventar al vidrio en la ciudad Mi zona Es enano O sea, solo una habitación ¿Por reales? Jajajaja El for reales, man El famoso Solo una ¿En serio? ¿Es una especie de curso avanzado O algo así? No lo sé Es pequeño Oscura En Apias nunca dice nada En realidad Nadie Nadie habla nunca Es aburrido En Apias Es como llamas a tu profesor Un profesor que no habla ¿Eso no estás a atender el trabajo? Quiero ver más cosas Te voy a ir más, ¿verdad? Uy, voy Va a terminar viniendo aquí La hijaputa Es igual de rara Que la última vez Aunque toda la gente Que he conocido en estos días Era un poco rara Así que estoy acostumbrado Allí es donde solemos quedar ¿Qué te parece? ¿No es un lugar fantástico Para pasar la juventud? ¿Juventud? ¿Cómo que pasar la juventud? Bueno, pon un ejemplo Un ejemplo Ya sabes Entablar amistades Compartir tus preocupaciones Confiar en las demás cosas Y es un poco raro Tener que escribirlo Con palabras No lo entiendo Verde y roja También hacen eso Por supuesto ¿Qué necesidad hay De pasar la juventud? No tienes nada Mejor que hacer ¿Y qué quieres ¿Quieres que siga? Bueno, a ver Es divertido No tener relaciones Superficiales Estar con gente Que conozca tu verdadero yo Tu verdadero yo Estar con gente Estar con gente así Me ayuda a no perder de vista Quien soy realmente Y así poder enfrentarme a mi mismo Qué vergüenzame esto No puedo explicarlo más Lo siento Enfrentarte a ti mismo ¿Qué es lo que pasa con nuestra juventud? No No Eso de qué nos va a servir Se inmersen sus pensamientos Mejor dejémoslo aquí Olvida todo lo que he dicho Ando Ya sé Todavía no has visto Biblioteca, ¿verdad? No tenemos todo el día En marcha Tuve suficiente cut por hoy En verdad Queda acá más mierda Bueno, yo lo había probado Y no estaba tan mal Saber si la enerfearon Enfrentarte a tu verdadero yo Parece que Mari intenta buscar el sentido De lo que dijo Josuke Ok Me recuerda un amigo Ven ¿Qué? Ven un día y se queda como tres días No es broma Venía un día y se quedaba como tres días En su casa A patadas Hace de sacarlo Vamos Ok Les enseñaré el Instituto Mari con Josuke La acompaña de vuelta a la habitación Terciopelo Perfecto La llegada de un pedido para ti Lo he dejado en la mesa Perfecto ¿Y qué era la mierda esta que pedí? Los zapatos de no sé qué ¿Para qué era eso? No sé ni qué putas compré Es... ¿Sabe? Ah Claro Tiene sentido Para che Falzado de la diosa Claro Tiene lógica Estúpidos Tengo que ir a comprar más ¿Cómo se llama? Tengo que ir a comprar Y... Armaduras Un beso en el paso también ¿Sabes cómo puede dejar de pasarle? Tengo más Un beso en el paso Tengo que ir a comprar más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ninguna me subió más al siguiente nivel. Frutiño con etanol. Esa madre te deja ciego. ¿Qué putas es Frutiño? Aún no va a estrecharse. Bueno, vale, picho. ¿Con terminación en 70 Ti? De preferencia. De preferencia sí. Y si tomamos en cuenta utilidades, la que termina en 80 super. Ya que estamos, ¿no? Pero no. Eso es mucho abuso. Pero de preferencia con terminación en 70 Ti, perdón. ¿Un jugo en polvo de mi país? ¿Un jugo en polvo? ¿Pero por qué? Es como un... Bueno, no sé. Aquí hay un jugo en polvo que se conoce como Tang. Que eso lo he escuchado muchas veces. Que se combina. No sé si será lo mismo. Me imagino que sí. Es típico... ¿Cómo se llama? Típico jugo que se hace en agua. Y ya está, ¿no? Supongo. Otra vez no hay nadie, wey. Que raro que no haya nadie ahorita, ¿no? Bueno, pero está la tienda de armas, wey. Que hace como... Dos horas dije que quería venir aquí. Ah, bueno, no. Pero no sube tanto el daño, wey. Yo pensé que iba a subir más. Si es solo ocho de año, para lo que me cobran es... Tontera, ¿no? Kako, buenos días. ¿Cómo estaba? Como las aguas locas de horchata. Como extraño mi época de prep. Este sí sube bastante. No sé si lo voy a comprar. Sí lo quiero equipar y quiero vender bien. ¿No hay más armaduras? Ah, no, pero Yukiko... Sí, por 3.000. Ok, el ma... Ah, le tuvo que haber vendido mierdas primero. Sí, estúpido. ¿Cómo va el persona? ¿Va bien, wey? Va bien, va bien. Nunca probé aguas locas con... Con agua de horchata. Suena curioso. Creo que ya lo pregunté. ¿Pero qué verga son aguas locas? Ah, sí, ahora sí hay más armas. Wey, puta. Sí, ahora sí se nota. Espada, bastarda. Como Jacob. Eh, 88. Es caro, deme una. Deme una pa' mí. Ah, bueno, estos no. Estos no es bien, son peores. Ok. Chalet con tíbalas. Deme está mal. Ah, la puta. El chalet con tíbalas está para todos. Camisola de batalla. Demasiado caro. Parece Siskizu respondiendo a otro chat. Digo, no es parte de él. Yo vi que streamele mientras estaba haciendo una vara para tener todos los chats juntos y toda la mierda. Pero igual yo ni siquiera tengo el chat en pantalla. Entonces... Delicioso. Le pones un toquecito de canela y no mames. Las aguas locas aquí es... Es mezcal barato o algún destilado de agave mezclado con agua y suco de algún sabor. En prepa usábamos mucho de horchata, de naranja o de uva o té negro de durazno. ¿Qué? Con los mugrosos de TikTok. Yo no hago directo en TikTok, hijo de puta. Hice como tres directos. Y sabe qué pasó un día, playa. Nunca, nunca pensé que TikTok hacía esa mierda, madre. Playa, fue un día... Hice como diez horas de directo ese día. No me acuerdo cuánto es. No me acuerdo cuánto fue. Como a las ocho horas de directo de TikTok. Creo que fue en el final del Metafor, de hecho. O en el día antes que jugué como nueve horas cuarenta o una pincha así. Me tiró, madre. Directo suspendido por inactividad, güey. Me tomaron como voto o algo así, güey. Los malparidos. Y me cerraron la mierda. Y desde ahí no volvió a abrir la mierda de TikTok Live. Pero en YouTube sí sigo haciendo. Porque en YouTube están a 2K. Y creo que Stapherzor los ve de YouTube, por ejemplo, también. Si tu otro chat de Twitch ya es posible. Yo sé que ya es posible. Pero me refiero a tenerlo integrado dentro del propio OBS. Sí, por medio de Steam Elements. Davut Bar atacó de nuevo. Malparidos de TikTok, güey. No te veo en el Provo Live. Madre, yo no lo gusta en el trabajo, ¿eh? Curiosamente. ¿Quién lo diría? Por eso... No, no. A ver, es que me expliqué mal. Me refería de multi-streaming. Tipo... Que van a tener un multi-streaming integrado de todo. Pero soy retrasado para expresarme. Hoy día rascarse los huevos hasta que se me pongan rojos. No, pero todos los días son esos post-tech, güey. Aquí era donde compraba baras de curas. De curas, ¿verdad? De curas. Ok, tiene un 20%. Cura envenenamiento de esta mierda. Cuatro, aunque sea. Cura veneno. Cura silencio. Que sea un poquito de todo, güey. De hecho, me verás mañana. Madre, es que por dicha no. Imagina qué tristeza si lo tuviera que ver, güey. Compran más de estos. Mañana es feriado. No vengas a mamar. Mañana porque es feriado. Por el parque fundidora. Qué feliz día de la revolución. ¿Cómo que feliz día de la revolución? ¿De qué mierda habla? Ya nació la revolución. ¿De qué putas hablan ustedes? O sea, ya no, voy a ir a trabajar. No como Jacobo. Ojalá que fuera feriado, ¿no? Yo creo que tampoco es feriado aquí. Ah, es el día de la revolución mexicana. Oiga, pero mañana no es 20, ¿verdad? Lo movieron, güey. Acá antes se hacían eso los feriados. Pero creo que ahora ya lo quitó el presidente estúpido. Este idiota que está ahorita. Es el día de hoy porque celebramos el evento que fue el inicio de la decadencia del país. Playo. Está celebrando el día que John Marston ha llevado a la revolución mexicana. Fue un 20 de noviembre. Ah, cuando no llueva. Cabrón, sí, ¿cierto? Se canse de la gran día. Qué juegazo el Red Dead 1, güey. Qué loco que... Tipo... Vea, hoy que sí estoy en el Play. Qué loco estaba, güey. Tipo... ¿Dónde está? Qué loco que está en Play 4. Ah, a mí se me hace raro todavía ver esto. No, eh. No se acuerda que lamentable cuando saqué el platino y me suicidé. Bueno, me suicidé y saqué el platino. No fue al mismo tiempo. No, eh. Y como tres horas tardé en salir, para colmo. Leyenda del Oeste. Yo tengo esa run. No, no, esta no es la que usted tiene. Usted tiene cuando yo me lo pasé en directo. Este fue cuando me lo pasé en Play. Pero en Play yo no me lo pasé en directo. Tengo el platino de Peppa, sí. En Play 4 y en Play 5 lo tengo. Yo nunca jugué ese DLC. Playo. Jueguelo, madre. Madre, se lo pasan una tarde. Un día... Madre, vea estos días. Usted que está sin hacer ni verga. Un día que sea como... Digo, madre, como los últimos sábados, así. Madre, usted se pasa... Madre, se sienta a las 3 de la tarde, más o menos. A las 8, 6... Eh, a las 8, 9... Ya se lo va terminando, madre. Pues, bueno, mañana te voy a hacer tarea. No, no, no digo... No digo... Tipo, me refiero a un sábado, así. Que ustedes se sigan haciendo de pincha, madre. Usted se planta, madre. En unas 5 orillas, 6... Se lo ventila. Lo más seguro. Muchos dos días de dura. Tipo, es muy corto, madre. Y es muy bueno, madre. Me gustó mucho. Farmacia. Sobrecimiento cerrado. Mira. Astral, buenos días. ¿Cómo está? El mejor jugador de Peppa. Madre, ¿qué puedo hacer, güey? Supongo que voy a ir aquí, pero no quería gastar más plata. Quería bretear. Lo bueno que esto me sube un montón de estadísticas, ¿no? De que lo tengo es del remaster. No sé por qué... Sé que le agregaron casi nada, pero siento que se ve bien bonito. De que lo tengo es del remaster. La versión de PC, ¿se refiere? Del que tengo ganas. Por eso, la versión de PC, ¿qué quiere decir? Y ahora, el weather. La semana terminó en una nota caliente mientras las lluvias se mudaron a la zona. Como resultado, una lluvia caliente se expectativa a formar en la región de Innova después de la noche. Sí, casi no lo agregaron mucho, pero por ejemplo, toda la interfaz está a 4K. Tipo... Y tienes que dar contexto para darte entender ya, ¿qué te digo? Sí. No es como que sea... Tipo, no es la primera vez que le pasa, ¿verdad? De pura casualidad, madre. Que no sé entender claramente lo que quiere decir. ¿O me equivoco? Pero, ¿qué estaba diciendo? Madre, ese porto está muy bien hecho. Tipo, ya sería lo mínimo, ¿no? Que porté en un juego de hace 14 años y vaya mal, pero está muy bien hecho. Toda la interfaz está a mayor resolución y toda la mierda. Eso sí, está caro en puta, güey. Un 50 dólares. Parece que esta noche habrá niebla. Ok. ¿Cómo que mi cuchuruming, güey? ¿Usted qué se cree? Hay que trabajar. Bonita noche, déle más. Haceme cuidado. Buenas noches. Ahí lo vi. Desde aquí puedes visitar el huerto para atenderlo, cosechar o replantar. Las hortalizas estarán listas para cosechar unos días después de plantarlas. Y se marchitarán si las aban. Ah, la puta. ¿Cómo que se marchitan, güey? Ok. Se verá el icono ese. Cosechar y replantar no gastan tiempo. Ok. Atender el huerto aumenta tu diligencia. Hace que las plantas maduren antes. Además, atender el día antes... Atender el día antes de la cosecha aumenta la cantidad de cultivos. Ok, perfecto. Qué buena pinta tienen. Yo también quiero cosecharlas. ¡Hue puta! ¿Tú crees que podemos cultivar todavía más? Tres tomates. Perfecto. Por el puto retroceso es una mierda. Probemos con esto. Oye, pero Andrés se acordó de esa hora como desde hace como dos horas, ¿no? Creces mucho. Quiero que se convierta. Hicen unas hortalizas deliciosas. Qué emoción. Cómo me caga que los servidores de COD ya no son México y Estados Unidos. Ya me toca escuchar centroamericanos. Yo le pongo una peor. Sudamericanos. No es para... Bueno, pero los servidores de COD no van tan mal. A ver, ayer la verdad es que la partida que nos tocó no fue la mejor. Pero, mi puta, es que qué picha que el juego solo sea online. Ahora, eso tiene su lado positivo. Y es que si se me... Por ejemplo, de ayer, teóricamente yo la estaba hosteando. Y se me crashó el juego y la partida siguió normal y yo me pude volver a unir. Esa es una ventaja. Pero claro, ¿qué pasa? Si se caen los servidores de COD, ¿qué? No, nadie puede jugar. Nadie puede jugar a Black Ops 6. Se caen los servidores. No se puede jugar local. No se puede hacer nada. Es que eso es una cagada que a mí no me cuadra, pero para nada, güey. A mí me va 30. Es medianoche. Güeputa niebla, güey. No se ve nada. Así más o menos están Michoza en estos últimos días. No aparece nadie en el canal de medianoche. Ahora que habéis rescatado a Kanji, parece que habéis frustrado los planes del asesino. Mientras en la calle comercial, a la hora cubierta de niebla. A ver, ¿quién puta se supone que era ese random? Hoy no tienes clase. Solo te queda esperar a que Kanji se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? ¿Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la teletienda? Quizá deberías verla. ¿Y qué día es que pasa en esa hora? En la teletienda. Hay un remix de esta canción en el 3 Reload, ¿verdad? Me suena. Jinji Fundoshi. Para mejorar la vitalidad, decía. 11.000 yenes. Yo creo que no me alcanza, madre. Trucha de I, nada más. Tiene 6.000. Ah, madre. No me alcanza nada, güey. Me alcanza lo de la trucha, nada más. Qué picha. Me saqué. Cago en la pobreza, madre. Final de Nesco, madre. Lo más seguro. No, no tiene sueño. Ah, puta. Lo que pasa es que en estos juegos si uno sale de la casa no puede volver, ¿eh? Se me hace raro. A ver, ¿quiénes están? Vea, está la Mari. Y está la Chia también. Voy a ir con Mari porque es la que tengo que maxear. Y yo sé que queda bastante de juego, pero me da cosas que no me dé tiempo. Bueno, es que no se va a fortalecer. No, no. Mejor no. O sea, ¿qué dijo el hijo de puta? Menuda mierda. Te odio, tacaño de pacotilla. Uy, puta, me metí donde no era. Pero, pero, no quería hablar con usted. Quería hablar con la maestra. ¿No te parece una pasada? Ese brillo, esas curvas. Quiero ese casco. Perfecto, tengo una persona en esta. Esta, perdón. Vámonos. Vuelve puta más inquieta, man. Déjémoslo por hoy. Vuelve puta. Si es Chie, ¿qué haces? Takeshi. Pues entrenar. Me estoy poniendo en forma. ¿Cuándo vas a dejar atrás tu título de reina de la colina? ¿Eh? Reina de la colina. En preescolar estabas en la pandilla de los pequeñines. En primaria eres una aliada de la justicia. Secundaria formabas parte de la vanguardia de la revolución del almuerzo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Eres protectora de la paz terrestre? Bueno. ¿Y a ti qué te importa? Chie está sorprendida. Que no lo decía mala. Soy Takeshi Kono y fui compañero suyo hasta la secundaria. No quiero crear los problemas. ¿Pero qué? ¿Cómo le va Yukiko? ¿Tiene novio ya o qué? Le va estupendamente y no. Creo que no tiene novio. Vale. Sigue estando de buen ver. Lo mismo debería volver a intentarlo con ella. Me marché. Vale, recuerdos de mi parte. Chie se pone un poco triste cuando Takeshi se va. ¿Qué quieres hacer? Cobrirla de la mano. No tengo coraje, me va a decir. Qué peicha. Toma un chiste. Te sacas un chiste de la manga. Le comentas lo que te ha parecido Takeshi. Se supone que lo estás imitando. Servía de carcajadas. Lo siento, es muy maleducado. En serio, yo no le quitaba a ojo a Yukiko. No me malinterprete. No es más que un antiguo compañero de clase. Solo somos amigos, aunque antes no lo decían mucho. Chie sonríe con tristeza. Sientes que se descubrió el... A la madre le gustaba, ¿no? ¿Tiene pinta? Potenciador de hielo, ¿ok? Una pasiva, supongo que es eso, ¿no? Eso ya es algo pasado. Vámonos a casa, ¿ok? Hola. Vale, papá. Es el hijo de puta Dachi. Sigue aquí. Es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué haces esta madre afuera tan tarde, güey? Bueno, si eso se le va a pasear. Voy de camino a casa. O sea, por fin he terminado de hacer cosas. ¿No tienes nada que hacer ahora? A ver. Sí. A menudo unos de los clientes dicen que Inaba es un lugar muy agradable porque es muy tranquilo. Pero yo siempre vivo aquí, así que no estoy segura a qué se refieren. Tengo la sensación de que estar aquí o de vacaciones es distinto a vivir aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Te has sentido frustrado por algo de Inaba de que te mudaste aquí? No, no tengo creas. De verdad, pues eso es bueno. No hay casi nada abierto por la noche, así que me preocupa que estuvieras aburrido. Nuestros clientes vienen de todas partes, así que cada uno tiene su propia opinión sobre Inaba. ¿A algunos les ha gustado tanto Inaba que se han mudado aquí? Ya es tan tarde, debería irme a casa. Toma, quiero darte esto. Karinta Blanco. Me lo regaló uno de nuestros proveedores mientras hacía recados. No te preocupes, hay muchos más. Bien. Hola. ¿De dónde vienen los manos? Bueno, no sabía que vosotros eran mi senpai. ¿Qué tendrá que ver aquel madre que iba como con un sombrero raro? A ese mismo, no me acuerdo el nombre. Quiero decir, solo conocí a él dos veces. Sí, pero te caminaste a casa de la escuela con él. ¿Qué hablabas de vosotros? Eh, bueno, él solo ha preguntado cosas como si algo diferente ha sucedido últimamente. Pero no sé dónde estaba en mi cabeza. Cuando llegué a mis sensaciones... ...dijo que quería verlo de nuevo. A un hombre. La menos homófoba a este hijo de puta haya habido. Ay, madre, me salte un día. Me cago en... ¿Qué si... ...yo soy el tipo que nunca me interesa en chicas? Y no podía aceptar eso. Así que continué volviendo y volviendo en mi cabeza. Bueno, puedo entender la parte de sentir más relajado alrededor de chicas. ¿No te gustan las chicas? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal? Yo estoy bien ahora. Quiero decir, era todo en mi cabeza cuando llegaste a eso. Yo era el que cerraba esa chica. Entonces, uh... ... nuestra familia construyó un negocio de textiles por generaciones. Oh, sí, ya sabías eso. Mi padres son un poco extraño. Ellos dicen cosas como... ...dyes son uno con el universo, y... ...cloth es vivo. Y eso es el tipo de casa que me creí en. Así que he estado interesado en chicas y cosas desde que era un niño. Cuando digo cosas así... ... las personas me miran bien. Las chicas me agonan. Las chicas me agonan. Las personas en el barrio me tratan como un animal de zoo. Así que estaba cansado de todo. Y cuando llegué a mis sensaciones... ...estuve corriendo. ¿Qué está conmigo hoy? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¡Lazmate todo eso! No hay caso, de eso mismo. ¡Hazgo bien! ¡Hazgo mal! ¡I como ya, conmigo! ¡Hazgo mal! ¡No sé, he oído. ¡He oído que me ha hablado de algo! No sé. ¡He oído que leí bien! ¡He oído que no hablo de nada! ¡He oído que nunca hablo de nada! Wow, estoy sorprendida, eres un buen niño No, no me llamas un buen niño No, no me se sonrojo del hijo de puta Hey, ¿hay algo que recuerdas después de que estén interesados en la segunda vez? No, literalmente el madre o madre No soporto a las mujeres porque son unas gritonas y se pasan quejando de todo Y me siento más cómodo con maes Y usted como maes, ¿será? ¿Será o no será? Literalmente en el castillo del maes salía el maes diciendo como Salió una vara que decía, solo hombres Y usted se lo está pensando, de verdad Voto por Misoki Sabes, después de que nos llevaste y dijiste que nos llevaste ¿Huh? Uh, fui a casa Estaba dormido en mi habitación Espera, creo que alguien vino ¿A tu casa? ¿Quién era? Uh, bueno, era solo un sentimiento que tenía I mean, no sé si alguien realmente vino I mean, no sé si alguien realmente vino Other than that, I remember some weird, dark entrance thing And when I woke up, I was laid out on the floor of that sauna place A dark entrance Could it have been a TV? Huh? Now that you mention it, maybe so Uh, why do you ask? Oh, no reason I was just wondering Did the police ask you anything? Well, my mom had called the cops to look for me So they questioned me for a while I told them exactly what I just told you And they looked at me like I was crazy So, like, are you guys playing detective or something? Hmm, well, something like that Anything I can do to help? Why do you guys do that? Why do you guys do that? There's some bastard out there who put me through this I ain't gonna rest until I make him pay Seriously? Awesome You'd make a great addition to our team ¿Qué dices, líder? Gracias, señor. Voy a poner mi vida en la línea para ustedes. Voy a hacer mi mejor. Un video random, Dayo lo suelto así nomás. Que fue lo que dijo, ok. Me voy a vencer alcanza del nivel 4. Ok, perfecto. Bueno, si vamos a invitarle a un nuevo miembro. ¿Podríamos llevárselo a nuestro general especial? ¿Estamos llamando a eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos, vamos. Ah, la vara de donde está el tele. El Junez. Supongo que ahí, ¿no? Si. Man, ¿quién es el actor de voz de este madre? También me suena un montón. Tipo, el de Josuke es el mismo que el de Spider-Man. Pero el de este madre me suena un pichazo y no sé cuál es. Él va a entender una vez que vea el lugar con sus ojos. Pero la forma en que sucedió fue lo mismo como con Yukiko. El matrimonio a la primera vez, y luego lo sacó en la televisión. Sí, es malo. Es cierto, ¿qué pedo con el For Real? Precio, usted no estaba cuando vimos... Creo que... No me acuerdo en cuál juego fue. Creo que fue que estaba en el metáforo. Y nos pusimos a ver una recopilación de todas las veces que se dice For Real en Persona 5. Y, madre, no es para. Como un 80, 90% de las veces es Ryuji. Sabía antes de que aparezca que sería el siguiente que aparecería. ¿Qué es ese hombre? Ese primer año que solía estaría en una ganga de bicicleta. ¿Y quién crees que fue el siguiente? Vale, voy a buscar un momento. No es el Troy Baker. ¡Ah, sí es el Troy Baker! Ya decía yo que me sonaba un pichazo la voz. Qué putas, wey. Qué putas, wey. Pues se agarraron... Y entonces, ¿quién hace la de Chie, por ejemplo? Tracy Rooney. No, esa no sé cuál es. Y la de Yukiko. No se ve que Roque dio a 120. ¡Playo! ¿Vio qué nivel es esa mierda? Ya el chile, madre. Pasar de 60 a 120 si es otra vara completamente. ¡Playo! Para que entienda lo que yo le digo. Un día. Un día. Un día. En un mes, póngale. En un par de semanas. Lo que ha jugado a 120, póngalo a 60. Y va a sentir como lo tienen amarrado, wey. Troy Baker también. No, madre. Desgraciadamente no era Troy Baker también. Lamento informarle. ¿Quién coño crees que era el siguiente? Mi nombre es Kanji Tatsumi. Y él no estaba en una ganga de bicicletas. Él es el que le mató a la mierda de esos pantalones. Entonces, ¿quiénes son ustedes, malditos? Yish. Compórtese. La madre ya al fondo. No lo puedo. Claro, no tienen idea de que es relacionada con los muros, pero aún no, ¿cómo pueden hablar de su amigo de sus escuela como eso? No. Están como los miradores en un accidente de bicicleta. En cuanto a que no sucedan con ellos, están muertos de ver. Tengo la sospecha de que este también te hagas a Troy Baker. Playa, pero póngale cuidado a Josuke. Escucha la voz. Es la del Spider-Man. ¿Usted sabe hablar de Spider-Man en inglés? Es el Yuri Lowenthal, creo que se llama, o algo así. Escúchelo. O sea, el Troy Baker le da voz a Indiana Jones en el fuego nuevo que van a sacar. ¿Qué era la otra cosa que pensábamos que tenían en común? La gente involucrada en el caso inicial, sobre Ms. Yamano, son los objetivos. ¿Cómo es eso? ¿Hm? ¿Pero qué tiene que ver este mae? Pero aún no lo sabemos, creo yo. Sí, no, tipo, es muy pronto para descartarlo, pero no sé. Pero ese anunciador estaba involucrado con sus madres, no ellos. Ya sé cómo vas a jugar, mierda. Te vi que le da la voz a 2P. 2D no es un personaje sin voz. ¿O no? Yo no recuerdo, a lo poquito que jugué, yo no recuerdo que tuviera voz. Bueno, escúchame, porque tengo algo grande. A ver. ¿Qué es eso? ¿Si tiene? Ni me acordaba, a ver. Ok, cuando hice mi comeback en la escuela hoy, había un brato anónimo. Seguro que estaba snooping sobre los senpais y mi desaparición. Así que... No sé qué es todo esto, pero... No sé qué es todo esto, pero... Uh... ¿Y lo tomaste? ¿De qué es todo esto? Puta lacra. ¿Qué es eso? Antes de que veas algo. Yo esa vara lo probé Estamos hablando en 2000 ¿Qué fue? 19 Póngale Mediados de 2019 No me acuerdo ni en qué punto del juego estaba Cuando empecé hoy Y usted me está pidiendo Que yo me acuerde algo de 2019 Hay varias listas Vuelvas a leer en alto Ranking de presentadoras Un ranking de popularidad De las presentadoras de diversas cadenas Durante el mes de marzo Mayumi Yamano estaba un poco por debajo De la mitad de la lista ¿Esto significa que no era tan bien conocida Hasta el incidente? Es solo de los rankings personales No hay nada importante ¿Qué dice el siguiente? Esta canción es tradicional de Temayo El nuevo sencillo de Misuzu Iragi Está en el número uno Yo escucho que sus ventas de álbum han ido desde el incidente Si ella conoce sobre eso Y que está usando para vender sus canciones Eso es bastante sketchy Ella tiene un alibi No creo que esto involucra a ella Vamos a seguir Yo me llamo, no? 11...4... Eso son fechas, ¿no? Entiendo ¿Qué son estos dates? April 11 Oh, encontraron el primer cuerpo en el día que comenzó Entonces eso hubiera sido... El 12 El 11 es el día antes de eso Y antes fue el día que se murió No puedo olvidar el día que el cuerpo de Saki-senpai fue encontrado Y eso fue el 15 Entonces, ¿qué son estas dates? ¿Y qué significa la lista de programas de televisión? ¿Qué es Saki-konishi, el 13 de abril? Venga, apareció una tele Sí, no hay duda ¿Qué es Saki-konishi, el 13 de abril? Sí, también lo he visto Ellos estaban entrevistando porque se encontró el primer cuerpo ¡Vale? ¿Qué es Saki-senpai? ¿Qué es Saki-senpai? ¿Tú? ¿Cuándo se salió esa entrevista? Creo que era cuando estaba abierta de la escuela. Era el día después de que te conocí en el embankmento. Tenía mi kimono en. ¿Recuerdas? No me acuerdo qué día fue. Me acuerdo. Estaba acabando ese día, así que... 8 de 15 de diciembre. Y justo después de eso, fui abierta. Kanji, ¿qué tal sobre la televisión especial que estabas en? Oh, sí, esa cosa. La verdadera show hizo mi mamá ir a la mierda de la mierda de la mierda de la mierda. El día de la mierda, solo nos diga el día de la mierda. Uh, no recuerdo exacto el día de la mierda, pero no fue demasiado tiempo antes de conocí a vosotros. Es verdad entonces. Todo el mundo estaba en TV antes de que desaparecieron. Entonces, ¿crees que el killer está atrapando a la gente que ve en TV? ¿Pero qué los hace aparecer en el tele? Estaba tan acostumbrada en los reportes de noticias sobre los incidentes, que no lo he noticado. Ahora que pienso sobre ello, cuando el killer falló con Yukiko, se movió a Kanji en lugar de intentar de nuevo. Nosotros no... Bueno, hay un... Yo sé cómo hacer, tipo, hay que hacer la vara esta de... No me acuerdo el nombre, pero que uno se convierte como en una figura de juguete. Eso está brotísimo para matar a los bosses. Con que uno lleve esa vara, ya está, está hecho. Tal vez esta situación de estar en TV es una regla que el killer está siguiendo. Eso es cierto. El killer podría haber atrapado la misma víctima de nuevo. Creo que hay una conexión definitiva aquí entre las víctimas y las broadcastes de TV. Las víctimas no fueron solo involucradas con el primer caso. Ellos también fueron mostrados en los medios de comunicación. Eso debe ser. Pero si así... ¿Qué es el motivo? ¿Por qué matar a alguien solo porque estaban en TV? ¡Gracias! Ahora que me pienso sobre esto, no hemos llegado a ningún lugar. ¿Por qué no puedo ser más inteligente? Mano, ¿por qué te golpeaste? Creo que ustedes son geniales. Quiero decir... Ustedes noticedan lo que estaba pasando conmigo y incluso riscaron sus vidas para detenerlo. Eso es más que suficiente. Ustedes también rescataron me. Quizás no podríamos solucionar el misterio, pero ya hemos salvado dos personas. Eso es verdad, pero... Lo más, la cual la deducción de la Kanchi Kun de poder ser la próxima era justo en la naranja. No We were so close Huh You knew before it happened Damn I wish you guys come a little earlier then Well, if we know this much I think we can outsmart the killer next time Then it's a countdown to their arrest Don't forget It's always possible that Kanji-kun was the last target o así esperamos, hemos pensado de las dos veces ya, esperamos que los matrimonios aprendan su lección por ahora, de todos modos, continuemos a revisar el canal de Midnight como usual cuando se coja, eso me recuerda, los campouts de la escuela la próxima semana, espero que no se coja, es para el primer año y el segundo año, así que nos vemos en el próximo año, yo, me importa si me pedo otro grillo de la escuela, voy a terminar todo el próximo en la grilla, vamos a... vamos a Dutch en la mesa, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, creo que nuestro nuevo compañero necesita conocer a Mr. Bear ¿Qué? ¿Qué pasa? Bien, nada, voy a ir para algo raro, como ramen, Dutch, ese miro, suena American Venom, empieza a sonar la música de Red Dead, como decía Axiel, en el Life is Strange, jajaja ¿Por qué él me dijo que era un oso? ¿Por qué él me dijo que era un oso? Bueno, yo ni dímida, he aunque he preguntado It's kinda cute. M-mine if I pet you? No touching allowed, Míster. Hey, don't give me any lip bear. Ah, por favor, me he preguntado, también estabas aburrido, ¿verdad, Yukiko Senpai? ¿Eh? Sí, no fue mucho antes de ti. Entonces, como, eso significa que te salió a todos, ¿verdad? Eso es... ¿Qué es lo que era para Senpai... Dito, pero va a que le pegue. Bueno. Dimwits, weón. ¡Eso es un presento de mí, Kanji! Es para celebrar tú de la actividad. Ah, entonces estas son las espacias que me habías dicho. ¡Suscríbete y ponlos en! ¿No? Sí, pero... ¿Están estos diferentes de todos los demás? Owen. ¡Eso... se ve perfecto en ti! ya le dio este huevita al ataque me caguen jaja, damn dude, looks great on you I had a normal pair ready for you but Yuki-chan insisted on this one she wouldn't budge yeah, real funny you smartass why are you taking it out on me? hey, give me that he puts the others Kanji takes the other glasses that he had looks like Eggman with those glasses you took my spare pair Kanji, you must really like those oh, oh my sight this is the real one it wasn't easy getting it to you why the hell did you bother making a spare if it's more useless crap damn it I'll get you guys for this someday I'll get you guys for this someday it's a hu для тех you should be confused I'm going to show you about hey, I'm going to show you the you have to ask me about Voy a subir este, pa'l carisma. Tengo un terminal de diligencia tambien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gampamento! 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 Vamos a avisar a la profesora, ¿te acuerdas de su nombre? Madre, no me acuerdo. Quitao era. Madre, ¿cómo se llamaba? Me cago en la puta, en la guía de respuestas no estaba. ¿Cómo se llamaba? Quitao de sando o de santo. ¿Cuál era el nombre de este hijo de perra? Si no, no está en las respuestas. ¿Cómo se llamaba este hijo de puta, man? Santo. Ok. Ay, hijo de puta, a ver, quitao cabrera. Ha venido por las gasas, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Que si podemos esperar dos meses, creo. Se le diera la profesora. Era eso, ¿verdad? Je puta, no me acuerdo, man. Le he dado la información correcta. Perfecto, perfecto, perfecto. Tu conocimiento aumentado y tu carisma también, perfecto. Algo de lo que he descubierto por el instituto, vale. ¿El grupo uno? Top tres guavas. Ay, que he sido sola. Sí, porque aquí no... Puta, Konishi no está. Konishi, después de lo que pasó, no le ha quedado otra. Pobrecito, tendrás que encargarte también de lo suyo. Hola, gente. Hola, usted. Siento llegar tarde. No pasa nada. Que no tienes que venir en serio. Bastante tienes como ayudar a tus padres en la tienda. Te hemos encontrado sustituto, así que no te preocupes. No quiero ser el único. Bueno, pues ayer voy a limpiar la clase. Hay que informar a la profesora, así que ¿por qué no limpiáis un poco y os dais a casa? Ok. Está bueno. Soy Konishi, el primero. Conocí a Saki Konishi, pues soy su hermano. ¿Eres amigo de Hanamura o no? Me cae fatal. ¿Y tú también? Ok. ¿Me puedo ir ya? No, le toca ayudarme a limpiar. Tengo que llevar en casa. Es un desastre, ¿lo entiendes, verdad? Bueno, lárguese, madre. No joda. Puta, madre. Invivible, madre. Hola, a ver. Está para pasar tiempo con esta madre. Decía que iba a pasar el tiempo. Eh, que iba a pasar el tiempo. Que iba a subir el nivel. Aún no está. Ok, entonces para. Voy a ir a la ciudad. A ver si hay alguien para... Para verme por ahí. Aunque por la noche no se suele farmear mucho. Pero bueno. El Adachi ya no está acá. Y no tengo mucha plata. Es que esa es la calidad. O sea, pero puedo ir a... De noche no puedo trabajar, ¿verdad? Si no leo. Porque estaba sacando un libro. Pero no me acuerdo cuál. No tengo motivo para montarte ahí. Era leer mejor. No tengo trabajo. Hola, soy Kanji. Tienes algo que hacer mañana. Quiero meterme en la tele. Quiero poner perda mis habilidades. Kanji ha colgado. Esto se va a mejorar el mundo de la tele. No me tocan las bolas. O el carisma Escupe el siguiente nivel de carisma Creo para poder seguir hablando con el Con el dojima Sientes que tu carisma aumenta más rápido Lo que mejorará tus traducciones Perfecto Ah, pero puta, tengo que trabajar de traductor Para subir hasta ahora ¿Cómo trabajo de traductor o madre? Estamos en junio Pues buenas noticias Tatsumi El estudiante de primero ha vuelto al instituto Sé que es época de lluvia Así que quizá no estéis muy motivados Pero vamos a animarnos entre todos Yo odio este tiempo porque no puedo salir a hacer deporte Bueno, verlos por la tele tampoco está tan mal El otro día me enganché a una competición de Heikindai Qué delicado sentido del equilibrio Aunque no me extraña que los hombres no se atrevan a intentarlo Oye, que veo ¿Qué deporte es el Heikindai? Barra fija No esperaba que lo supieras, que veo Pero si no sabes algo Pregúntamelo a mí y no a él, Yukiba Barra fija se dice Heikindai en japonés Seguro que la palabra barra suena a barra de pan o algo así Pero se refiere a la barra horizontal de madera Es como mantener el equilibrio sobre una barra de madera Es muy complicado O sea, y como mantener el equilibrio sobre una barra de madera es muy complicado Un deporte nuevo al canto Nunca lo había visto así Qué interesante Eres un chico listo, que veo Está bueno De elocuente a persuasivo Ya le puedo hablar a aquel madre Entonces Perfecto Ya puedo subir el nivel con el Dojima también Que cuando se sientan detrás de ti es como que se te restriegan No, refriegan Qué puta significa eso igual Qué puta habla No, no sé qué puta se refiere No, no sé qué puta se refiere Lo que quiero es Estoy hablando de cómo Cuando hay una chica Siendo detrás de ti en una motocicleta Ellos presionan justo contra tu espalda Qué puta Qué, qué Qué le pasa a este hombre No me hagas decirlo Otro abismo Creo que los motocicletas son la nueva cosa para los chicos ahora Las chicas me gustan a los chicos que pasan el tiempo en la habitación, ¿verdad? Así que te he dado esto ¿Quieres obtener tu licencia conmigo, partner? Un manual para sacarte el carnet de moto Bueno, no puedo conseguir nada más que un scooter en mi budget Pero al menos eso nos permitirá llegar a nuevos lugares ¿No crees que nos merecemos tanto de ver cómo estamos investigando el caso? Yo creo que parece hablar en serio ¿Qué tal? ¿Qué tal, senpai? Hey, sobre el viaje de campamento ¿Estás ocupados ahora mismo? Un poco Estamos hablando de motocicletas ¿Motocicletas? ¿Tienes que ir a parar una ganga? Si te traes una guerra, te ayudaré No, no traemos una guerra ¿Qué significa eso? Estamos hablando de obtener licencias de motocicletas ¿Licencias? ¿No tienes tu? ¿Huh? No, no, no me digas que ya... No, todavía estoy 15 y todo Tiene 15 Este hijo de puta tiene 15 Esa pinta Parece que tiene 47 y jubilado, vean 15 divorcios, playo legal En cualquier caso, no podemos dejarte entrar en nuestro plan de cerca y personal ¿Con siete hijos, playo? Al Chile Literal historia ¡Pueda bajarlo! Como lo que estaba diciendo a este hombre Lo que un hombre necesita hoy en día es ser un gran hombre es primero, un motocicleta y luego... Y luego... Y luego... Parece un niño de parábulos ¿Qué significa eso, man? ¿Ya se pasó la página, entonces? ¿Por qué te traves eso? Bueno... O sea... Tengo que pasar a algún momento Es como... Senpai fue... Espera... No... Esto no debería ser una conversación seriosa la conversación, vuelve al tema no te preocupes por mí lo que debes estar preocupado es smushes Dios mío, muy bien como que tú céntrate en los apretones ¿Vas a obtener licencia para las grandes cosas? quiero decir, sé que vengo tarde aquí, pero si estás hablando de tomar una chica en una bicicleta, tienes que estar sentado también, hermano eso no es necesario en un scooter no te preocupes no te preocupes no te preocupes mientras tengamos una bicicleta, las chicas van a correr, eso es todo que necesitamos ahora escucha la razón por que no tenemos chicas, es porque estamos en esta ciudad esperando a conocer a alguien este lugar es tan pequeño no es que no podemos encontrar no importa si es solo un scooter algún tipo de motocicleta es solo el ticket para nosotros para obtener unas chicas luego, después podemos obtener una motocicleta más grande y eso es cuando el plan de cerca y personal realmente empieza en cerca y personal y además tú y yo y me tenemos más de una cosa de la ciudad si estamos en serio tenemos que expandir nuestros horizons a una ciudad más grande tenemos que tomar la inicia no es que no hay tiempo no hay tiempo para esperar una tren de tren que solo se descarga cada día nosotras como los malos y cuando las chicas nosotras 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 en no tiempo nosotras nosotras estamos fuentes nosotras no estamos nosotras Es como un perv se reacciona. ¿Qué te dijo? Bien, entonces estoy en también. Estás listo para Kanji Tatsumi para mostrar su maravilla a estas chicas. Ya te dije, no puedes. De nada, no te diga nada sobre esto. ¿Verdad? Si otros chicos intentan copiar a nosotros, va a acabar diluando nuestros pheromones. Así que hermano, asegúrate de hablar con tu padre sobre la licencia. ¿Verdad? Ok. Un mes de terminar 4 y casi cumplir años. Güeputa tamalín, qué duro, playa. Güeputa más viejo, man. Como veinti... ¿Qué? ¿Sé cuántos tenía? No me acuerdo, man. Ya usted cruza los 25, ah, o no? Sí, pues ya usted está en un punto que está más cerca de los 30, o no. 32 ya, o sea, 33 va a cumplir. Qué duro, playa. 26 y playa. Qué duro, man. Qué duro están más cerca de los 30. Entra. Ja, ja, ja. Podrías comentarle a Dojima lo de la moto esta noche. Ok. Qué broma de lo lamento, la verdad. Que tengo que pasar por eso. El pueblo jale a la calle comercial, a ver. Pues te hubiera revisado si había alguien, porque no creo si la maestra no está. Eh, jale de nuevo al... Aquí. Tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber alguien, ¿no? Digo yo. ¿No hay nadie otra vez? Si saco préstamo por una casa a los 30, la termino pagando a los 60, ya cuando me voy a morir. Vida más, hijo de puta. Ahí, playa. Esa es la vida que nos quedaba a nosotros, güey. Qué se le va a hacer, mae. Yo por eso me alcoholizo, pues si no llegaron a los 30. Veo que le está saliendo mal la jugada, ¿ah? Me da un poco de nada, eh. No, no, no. Sí, no sé, supongo que a la calle comercial, tengo que buscar cada coma. Ah, bueno, voy a ir a la escuela a estudiar. En lugar de estar en el kinder, tuve que haber comprado un terreno. Playo, en lugar de estar en el kinder, bueno, en el kinder, yo sé que estaba en la escuela ya por ese momento, tuvo que haber comprado bitcoin, mae. Se estaría dando la buena vida ya a usted, playo. Habla de costura. Ah, abrazo a usted, mae. Pero es en la televisión. Ay, mae, no me toquen las bolas, mae, no me joda. ¿Dónde de putas estaba la biblioteca? ¿Ahora era esta? Laboratorio de ciencia o no. De internet sería viendo un monitor o LED playo, es correcto. Habla de biología. De arte. ¿Dónde mierda está? La hijueputa biblioteca en este hijueputa juego. Estaba en el otro edificio, capaz, ¿no? Mira, la profesora está bien. ¿Y qué me queda? Déjate lo explico, la verdad es que necesito materiales para construir un centro de sabor y nuevo. Parece que el centro que estaba usando ya no responde a mi poder. Por eso he pensado que sería mejor construir una nueva, pero los objetos especiales solo se pueden crear con materiales especiales. No era sospechosa. Creo que no tengo eso, ¿no? Ok. History parece más viejo que yo, mae. ¿Y ese ataque? ¿Y ese ataque a History? ¿Habla de caligrafía? ¡Hue puta! ¿Cómo me cuesta encontrar la biblioteca? ¿Vean? Me cago en la puta. Es la verdad, hasta él lo dice, hijo. Vea, informado experto. Pase de allá. Perfecto. Y el conocimiento aumenta aún más. ¡Hue puta! ¿Más todavía? Con Adachi. Ah, ¿estás de vuelta? Hola. ¿Quieres una comida también? Una alerta, es del supermercado. Bueno, perdóname. Es delicioso, pero no puedo creer que estaba en venta. Lo siento, pero este hombre come instantáneos todos los días. Ese constantemente agotamiento me quedó en mis nervios, así que llamé a él aquí. No tienes que hablar así. Solo quieres comer comer con una colaboración, ¿verdad? No seas estúpido. Pero el hielo fue una buena opción. Nanako-chan lo amaba, al menos. Yo diría que ella es hielo y orgullosa de su padre. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Mi chica desapareció? Es una hielo, después de todo. Just eat your dinner. Y-yes, señor. Nanako-chan's such a good girl, though. She went straight to do her homework once her plate was clean. It's not every day you get to eat eel. You'd think she would have spent some more time savoring it. You think that because you slack off too much. You should follow her example. Way to hit where it hurts. What's the matter? A motorcycle. You mean scooter? Oh, that's right. Kids your age can ride those. I don't know, though. Come on. Don't be a spoil sport. It's no surprise you once went out here. I understand how you feel, since I'm from the city myself. The trains don't run that often, and walking around everywhere is pretty inconvenient, isn't it? Hmm... Hmm... Tampoco, bro. There's no need to deny it. It's normal to feel that way. You say that, but... That reminds me. I remember you telling me something once, Dojima-san. About some of the reckless things you did on your motorcycle when you were young. You moron. Think before you talk. And once you're done eating, hurry up. Hmm... Fue por un accidente en moto, que se murió la... la esposa. It's me? Hmm... Alright. We'll be there soon. Looks like I made the right choice to skip the booze. Adachi, you were the one in charge of that file, right? File? Oh. Did that suspicious guy show up again? Would you keep your mouth shut? We're going back. Get in the car. Back? You mean to the station? But I haven't had my eel liver soup yet. What about this license? Did you decide on this yourself? No one talked you into it. I know it's hard without a way to get around. But two wheel vehicles can be dangerous. Do you understand? Do you understand? Yes. I'll have to go. I'm sure I can trust you to do that. But allowing you to get one is another thing. I feel calm. Don't give me that face. I know you're serious about this. First, you need a license. We can talk about this again when you have one. Well then. Sorry to have done this on you, but I need you to look after the house. Okay. It's Josuke. Yo, it's me. How did it go with your uncle? I've been on the edge of my seat thinking about it. Seriously? Then let's go get ours as soon as we can. I got hit the books. Let's make sure we both pass together. Yes, you're living in beauty here. Is Josuke, who's gonna lose the need of me. He's promised to take the carnet from a motorcycle. You're promised to go tomorrow to go to the exam with him. But that's how fast. You ask us who was the suspect of the one who spoke to Dachi. But now, you can't find it anymore. Now you have to get yourять of yours. You should have to judge me the vehicle for my motorcycle. But they told me that it was... Today, you know? No? Or I understand you well? I would never understand you well. But I know you are well. Buenos días. Yo sé que está medio dormido. Me acosté, pero me venía a la cabeza cualquier detalle y me levantaba a consultar el manual así toda la noche. Al final no he dormido casi nada. Ya que nos ponemos, habrá que sacárselo a la primera. ¿Tú cómo lo ves? Y va a estar tirado. Si se habla, veo que te has olvidado de nuestro plan para estrechar lazos. Bueno, será mejor que no lleguemos tarde al examen. Salimos en cuanto se acaban las clases. Bien, aquí voy por el carnet de este. Ese es el examen de moto con Josuke. Las respuestas te salen solas. ¡Ay puta! Has aprobado el examen. ¿Has obtenido carnet de moto? Para viajes rápidos, me imagino, o algo así. ¿No? Sí. Tengo ejercíramio. Ha 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 una hair de noche todo lo que London es nuestro ajedito, ha estudiado algo sano a pocasas. Yo estamos semana dejados para establecer el agua. Vale lo que funciona porque sí aquí ¿Dónde visteis? ¿Dónde visteis? ¿Alguien? Sé que es solo un testado escrito para obtener una licenciatura pero aún no esperaba que te pasara tan pronto Oh, bueno Parece que mejor me pensar de una manera de convencer a mi hermana Gracias No puedo decir no ahora que has obtenido tu licenciatura Tu entusiasmo está pegando ¡Sí! ¡Tienes el bien! Necesito ir a casa y leer el catálogo Bueno, nos vemos mañana ¿Puedes borrarme un segundo antes de ir a casa? Hey, Adachi Sí Justo acabo de llenarlo Vea usted Este es mi scooter Tengo lo fijado en el mercado Puede ser viejo, pero funciona bastante bien Yo vine a poner gas en él Pero no esperaba que lo tomara hoy también Esa es la maleducada Jajaja Que moto tan chula ¿Puedes ver? ¡Hue puta! La paciente de Dogeman por la moto salta a la luz Estás siempre tan estricta en la estación Pero tú eres un padre genial dentro, ¿no? ¡Suscríbete, Adachi! ¿Puedes borrarme? ¿Puedes borrarme a mí? Pero aún no... Quiero que tuvimos un modo limpio de transporte como ese ¿Quién sabe cuándo ese chico sospechoso va a aparecer de nuevo? ¿No ha estado usando cámaras profesionales para tomar fotos de las casas de las personas de la Amagi Inn a alrededor de aquí? Parece que él sabe las calles de atrás, también ¿Puedes borrarme a mí? ¿Puedes borrarme a mí? ¡Voy a la машina! ¡Voy a la машina! Bueno, de todas formas Yo era a tu época cuando me fui a la licencia También me fui a la prueba de los padres Cuando mi padre me cayó a un scooter Luego me dio un buen tracción Me dio un buen tracción No te cuéras de Nanako ¿Ok? Dojima sonríe pica a la mente Desde que ya he dado el ok No te preocupes con las normas de tráfico Solo seas segura cuando lo buscas Si lo haces Lo haces y voy a buscar la otra manera si decides que lo buscas fuera de la ciudad ¿Puedes prometerme? Bien Te mantendré a eso ¿Ok? Has recibido la moto de Dojima A medida que conduzcas y te familiarizas con las carreteras locales podrás llegar a más lugares Ah La puta Conducir por el vecindario Por un momento pensé que me iban a dejar manejar a mi Vea usted Vea usted que nivel hijo de puta Imagina Hacía un movimiento de cámara y se ponía detrás del madre en tercera persona Y se volvía a GTA 6 Esta mierda Has llegado a la estación tras haberte perdido Pero sientes que empiezas a conocer el lugar Vas a tener que dar otra vuelta para familiarizarte más con la zona Tu coraje aumentado Perfecto Perfecto, perfecto También me subestadísticas Andar en moto, madre Ya llegado Ya llegado a un paquete Ni me acuerdo Ah, lo de la trucha Esa Se necesitas para cosechar Vámonos A ver Se veía bien A ver A ver De ahí con devuelta Tengo que ver que putas me dan esa mierda Por que parecían como mega... Como se llama? Mega zanahorias parecían esas mierdas Well... Me acaba de pegar un lagunazo horrible, no me acuerdo que iba a hacer Hola, soy Yukiko, perdón por llamar tan tarde, pero querrías entrar en la tele mañana Si entramos suficiente, seguro que estamos preparados para todo, piénsatelo No, más bien sabe cómo está uno preparado para todo, madre ¿En este juego sí podía bajar la dificultad al final o no? Cambiar la dificultad Sí, de hecho, daño recibido Daño infligido Pues puta, pero se supone... Reintentos en combates es esto, ¿no? Supongo Tiene lo ganado, sabe que la verdad me va a poner quemado, la verdad que me la pela Y XP también Honestamente no me la podría pelar... Menos Y esto sí lo quiero usar, sí Sí, estamos Qué loco que uno tiene distintas balas para cambiar el... La dificultad, digamos ¡Steven, madre! ¡Esperdright! ¿Cómo está Steven? ¿Cómo le va, madre? ¡Esperdright! ¡Furbo! ¡No! ¡Furbo no, madre! ¡Para tener más diligencia al hacer sorbes! ¡Sobres! Potenciar la compasión Para poder pescar más Yo voy a leer este para que me suba la comprensión Aunque ya tengo el nivel de comprensión para hablar con el madre este, otra vez Baje 6 rangos jugando con Axiel, es malísimo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Quién crees que será el próximo a aparecer hoy en el canal de medianoche? He oído que esta noche va a llover Pero que escampará a lo largo de la madrugada ¿Estás pensando en cómo resolver el caso en tus ratos libres? Sé que yo también debería, pero ese tipo de cosas se me dan fatal ¿Y a ti? Eh, más o menos Platino, ese hueso oro normal Un par de mancos, madre Yo juego triples Ah, usted solo juega un modo, hijo de puta Usted es de esos malos, que solo sabe jugar un modo y ya Bueno, sabe Qué envidia Todos tenemos nuestros puntos fuertes y niveles Lo mío son las patadas Los momentos como este son perfectos para entrenar No tienes más remedio que esperar a que llueva A que termine de llueva, perdón Debería salir a dar una vuelta en moto Voy a ver si hay alguien y si no salgo en moto, vale picha Que no tengo nada más que hacer, creo Oigan, qué difícil era que estaba el kanji Porque aquí no hay nadie, me suena que era O sea, la maestra, pero no estaba ¿Quiere ir a buscar? ¿Qué? No, que no quiero ir al mundo ¿Qué? No, no me tocan las bolas Creo que estaba justo en el otro iglesia, ¿no? Igual, ma, usted Tipo, Steven y Axel, ma, ustedes dos son malos Tipo, ya sí, hablando Hablando ya en serio Qué pecado, weé Pero el Steven más Permítame decir que están en un nivel parecido, weé Tipo, si hacemos una Si hacemos un torneo así, como el más malo Bueno, ustedes dos se pelean por ese lugar Déjeme decirle Usted ni me ha visto jugar Literal lo he visto jugar cuando estamos con Cuando hacemos las privadas, weón Bueno, cuando hicieron privadas Donde no, ma Hace cuatro meses, maldito Y Y se supone que ahora es bueno De repente Acá ya está, a ver si hay alguien Puta madre, la Mari no sale hace rato Y tenía un mes jugando Y ahora tiene cinco, hijo de puta Ahora sos buenísimo, weón Ahora está en el top 200 Usted es fijo, weón Yo mejoro rápido Soy mucho mejor que antes Yo no sé si creerles la verdad Antes apenas estaba aprendiendo No sé, ya Ha llegado a la colina del pueblo Tras haberte perdido Pero sientes que conoces bastante bien el lugar Si te das otra vuelta Te familiarás Familiarizarás por completo con la zona Ni siquiera lo leí en el orden que era Pero ya me entiende Ese fue si es malo de cojones Tío Colegón Es horrible Es malo de cojones, chavalín No está ahí, vamos a ver Ahora en un torneo de hablar picha Ahí ganaste Torneo de jugar los juegos más malos Ahí está Steven Ahí en primer lugar Estoy gana de terminar este Sale Steven jugando Sea of Thieves Y el No Man's Sky Perfecto Me subió la comprensión también Y el Sendless Zone No sé qué pichos ¿Cómo sé que se llame ese? El Genshin Impact Sí, conocimiento experto Carisma persuasivo Y comprensión generosa Tengo que subir Diligencia y coraje A ver el que juega Persona A Persona le da 78 vueltas A cualquiera de esas mierdas Así de claro se lo digo Pero de lejos Porque siento que los minutos no cambian Cuando estoy guardando Estal Dai Suke Estal Yosuke Empecé Danga Rompa No me jodas Su madre Va a jugar Danga Rompa Dale con este Empiece con Z Ya es que usted es medio analfabeto Junes Zona de restaurantes ¿Has venido con Yosuke para picar algo? No está nada mal pasar el rato contigo De vez en cuando Aunque andemos cortos de pasta Aquí tenemos descuento Aunque conseguir eso Tiene un pequeño precio Ahí está Sanamura Aquí viene un ejemplo Puta me deberían bajar a primaria Mi adecuación va Directo Hola chicas ¿Qué pasa hoy? Será mejor que hables con el sopenco del gerente Ya le he dicho que no puedo venir los sábados Ni los domingos Pero dice que tengo que venir Porque andamos cortos de personal Y que si no lo hago Me despedirá ¿Hay algún tipo de ley contra eso? No ¿Me dices que puedes trabajar los fines de semana en la entrevista? Pues claro No nos habían dicho que no No nos habían contratado De no haberlo dicho Y entonces Estupia Le enteré a hablar con él Pero no queréis que os despidan ¿No? Me resultaría mucho más sencillo llegar a un acuerdo Si os comprometéis a venir los fines de semana de vez en cuando No lo pensaremos Más te vale hacerlo Yo sé que justo el hombre que andaba buscando No, pero le llegan Hola Prepara la oreja ¿Te acuerdas de la queja que recibió el otro día? Pues el carnicero dice Le llámate de ella ¿Tú eres un señor o eres más chico que yo? ¿Yo qué voy a saber? ¿Cuántos años tiene usted? Tú eras un señor Dice el hijo de puta Y que fuera el hijo de puta tamalín Que va a cumplir 26 24 O sea, un año menos que usted tengo Tengo un año menos Tengo 23 No puedo con mi alma No soy del departamento de quejas Tómatelo con calma Claro, mi trabajo es importante Yo sé que se encoge de hombros La peña solo intenta aprovecharse de que soy el hijo del gerente Stéfer no tenía como 30 Stéfer no me acuerdo Tiene como 27 Es hijo de puta, ¿no? Y Adrián tiene como 28 ¿O no? No, por ahí Por ahí andan esos dos 26 tiene Eso Casi De verdad puede la policía con el asesino La ley puede condenar a quien está detrás de esto Seis hijos Seis hijos perdidos por ahí Tiene así de puta el chile Cuando empecé a preocuparme por ese tema Dejó lo importante O sea, dejó de importarme lo demás Tengo que hacer todo lo que pueda Tengo que hacer todo lo que pueda Así se va a hablar, qué sé yo Tampoco te voy a llevar Es que siento como si hubiera hecho una locura Se ha quedado de piedra a su madre Aún pensé en algún día Que algún día hablaría de cosas así de seres Antes de mudarme aquí Solo sabía estar de palique Hablar de chorradas Pensaba que con eso bastaba Solo he hablado de cosas serias con vosotros No sé por qué Pero siento que tengo que No tengo por qué mentir Sobre todo contigo Ya has visto lo peor de mí Y toda la pesca Pero bueno, si lo pienso ahora Si alguien tenía que ver aquello Me alegro que fueras tú Gracias Sé que es un poco tarde Pero gracias por acompañarme entonces Eso que estás sonriendo tímidamente Perfecto Y me voy a tener hijos Playa o que sí que Yo sababa el chile que no Prefiero portarme los huevos Para agarrarlos a martillazos Antes que tener un chamaco De caja Ok Están llenas las habilidades del bicho este A ver si puedo conversar al termostrador Para que nos deje probar el combo Para amantes de la carne Ok Mejor abandonarlos Como este difero El persona es igual al Genshin O por qué puro texto Ay, playo Mejor cállese Igual al Genshin Dice el hijo de puta Sinvergüenza Cómo seríamos los zulquinos Los zulquinos No existirían Para empezar No llegaría a tal punto Que existan ¿Me entiendes? Ahí está el detalle Nunca sabe no, yo sí sé Yo sí sé Ya le digo que no Directamente no, playo No hay una posibilidad No hay chance Si A través de compras Estoy de puta Le he apuntado todo lo que necesito Así que no tardaremos mucho Acabo de preparar Me prometo es que no te reír La sopa de miso ¿Y qué puta es eso? Estoy estudiando lo más básico De lo más básico Pero no me está saliendo Como dice el libro Aunque siga las instrucciones ¿Quieres que te enseñe yo? ¿En serio? Creo que voy a pasar Pero gracias de todas formas A su madre Hijo de puta Si no lo hago yo solo No tendría mucho sentido No sé Los cocineros me ayudan Todo el rato Al principio solo me dan Solo me dan consejos Pero al final Me acaban quitando el cuchillo Así que aunque el plato Quede de maravilla No significa gran cosa Les digo que me dejen Hacerlo a mí solo Pero aún así Se quedan a mirar ¿Tanto les preocupa Como cocino? Normal Se preocupan por ti Supongo ¿De verdad lo piensas? La última vez El jefe de cocina Me quitó el cuchillo Gritando No soporto Seguir mirando esto E hizo él el resto Y la camarera Lo vio y le dijo Yo que yo quiero hacerlo Ella sola Aunque puede Aunque quede incomible Antes que me diera cuenta Estaba aprendiendo Antes de que me diera cuenta Estaba aprendiendo A cocinar por un chico Que me gusta Mis padres se involucraron Y la cosa se descontroló Tiene gracia Pero que Pero puede que no fuera mentira Del todo Era mi comida de nuevo Ya tan rápido Notas una sensación De amor de Yukiko Pero mano Es como el nivel Es apenas el nivel 6 Y ya están con esos varas Capaz la guila lo embruja No No, no Directamente no Ambrita Lo que sea Que sea esa mierda De habilidad Las compras Ok Ok Voy a hablar ya con el Con este man Continuidad actual de Karisma Debería ser capaz De asensacarle algo A ver Ah Dejima está buscando algo Esos críos de las narices Ya no les enseñan A archivar datos Perdona No me referí a ti ¿Puedo ayudarte? No No gracias No te preocupes Dejima sonríe con ironía Estaba buscando Un viejo artículo De un periódico Estaba muy deteriorado Así que hice una copia Pero Uy Parece que he desaparecido Hay un caso Para el que aún No tenemos Ningún sospechoso Como se está perdiendo Como se está perdiendo La pista Nos falta un poco Para archivar Nos falta poco Para archivarlo Y centrarnos En casos más recientes Pero yo no puedo rendirme Nunca Ella me se muestra ofuscado Parece que no es el momento Ni el lugar Para preguntarle más Sobre el asunto Papá ¿Qué pasa? Me duele la barriga ¿Ah? ¿Por algo que has comido? Me dan pinchazos Debajo de la barriga Voy a llamar al médico Espera Eso ya te ha pasado antes Es la misma sensación No lo sé El medicamento Que tomaste la otra vez Es ¿Quién llama A estas horas de la noche? Te oye mal habla ¿De qué se trata? Una carta sellada Para mí No joda Blanco Una carta Es de Ichiara ¿Cuándo ha llegado? ¿Se te ha olvidado? Ya voy Tengo que irme Los medicamentos Están en el botiquín Cuídala Pero hijo de puta Es su hija Pero este man Le doy el medicamento Nanaco Y la ha llevado a la cama Unas horas más tarde ¿Qué es lo que se ha llevado a la cama? Yo me cago en el hijo de la gran puta Que pensó que era una buena idea Poner un mero flashazo Cada vez que se sube la hijueputa Relación con un personaje Cero necesidad, fío Voy a ser el día en que la gente empieza a llevar ropa de verano Tienen la ropa de verano en la cómoda Has obtenido uniforme de verano, ropa de verano y ropa cómica veraniega No he subido el nivel de diligencia, ¿verdad? Todo esto No podemos tener otra ropa de verano Espero que no vuelva el frío con tanta lluvia No creo que tengamos que preocuparnos por eso este año Según dicen, lloverá menos ¿Qué te cuentas? Si no tienes nada que hacer después de clase ¿Quieres hacer algo conmigo? Ok Ya viene todo mundo Poco a poco, van pasando todos Y a Yumi Y también tenemos ensayo Hasta luego Desde estos despiertos Junio en Japón puede resultar bastante asfixiante con todo el calor y la humedad que hay en el ambiente Pero no se veis ante la pereza El verano está cada vez más cerca Así que nada de estar mohinos Hablando de moho Las bacterias del ácido láctico Láctico no, perdón Láctico son muy efectivas contra el moho Pues genera defensas contra él Por eso la comida que contiene ácido láctico apenas le sale moho Vuestros cuerpos también generan ácido láctico Cuando se es deporte Muy bien, yerbón Dime con qué tipo de ejercicio se acumula ácido láctico en los músculos Con aeróbico Con ejercicio aeróbico Como por ejemplo Entrenamientos de fuerza Se acumulan en los músculos Con ejercicio aeróbico Como correr al trote Emplea el ácido láctico como energía Así que no se acumula Ahora que ya sabemos algo más Sobre el ácido láctico Hace 10 sprints Toca un poco de ejercicio aeróbico Si generáis ácido láctico Mediante ejercicio aeróbico Tendréis el cuerpo limpio y libre de moho Acaban de explotar 20 viviendas neuronas ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Perfecto, me subió el conocimiento No, inteligencia no lo he subido ¿Está viendo la peli? ¿Dónde está el pantalmado? ¿Y de qué va? ¿O qué? ¿De qué es esa película? Eh... Estaba chill Estaba... Maestra, ¿Dónde es que sale? Lunes, viernes y sábados Pero dice sube ¿Pero dónde? ¿Dónde? Yo y la edad Y no entendí el final Vaya, yo ni me acuerdo Cómo terminó Es para la estúpida Actividad paranormal Ni me acuerdo yo Ni me acuerdo yo, güey ¿Sube dónde? Un gato Eso es como cuando en el 3 En el 3 le ponían Le ponían subtítulos al perro, güey Qué puta Ah, la madre sube a un lugar Que no tengo Ah, un momento Sube a uno de los lugares Donde no puedo ir ahorita, ¿no? Supongo ¿Por qué vino hablando en inglés, qué? Ni hoy ya... Oye, oye, ¿qué fue la vara? ¿Qué? Ni saludo en español ni nada Una vez en inglés, güey Más de ese rato Que no sale la maria, ¿qué? Fuck you, mamá huevo Bueno Me tocó trabajar hoy ¿Quién lo manda? No se va a subir la relación, güey Hoy no estoy lista para avanzar, ¿ok? Entonces no me hable No juega ¿Sabes? Me decía que se iba a... Se estrechara pronto Vámonos Vámonos entonces Yo puedo ir en Sunday No, pero hoy vino inspirado a hablar en inglés Lo que teatro del instituto ya sube a mí Has participado en los ejercicios Perfecto La madre está en el hospital Jimmy está de pie Frente a la puerta El culo roto Qué veo Acabo de salir de la habitación De mi... De ese hombre ¿Cómo está tu madre? No fue nada Ya le han dado el alta He venido a recogerle unas medicinas Y ya que estaba aquí Me he pasado a verlo Me ha mirado y ha sonreído Como si estuviera contento ¿Quieres ver la tele? Si te apetece leer algún manga Cómpratelo Toma Ve por un helado No callado Qué imbécil es Se ha emocionado tanto Que se ha puesto a toser Y han venido... Han tenido que venir los médicos Vaya un gilipollas Ese hombre no es mi padre No dejo de repetírmelo una y otra vez Pero ya no aguanto más ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Disculpa ¿Podrías bajar la voz, por favor? Lo siento Perdón Hace medio de las manos ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué yo? No eres la única ¿Y qué si no soy la única? Nadie entiende por lo... Ah, andate a comer mierda Hijo de puta Entonces En fin, me voy Tengo que llevarle las medicinas A mi madre Me alegra que hayas venido Ok No entiendo Ok, cacho mierda No, no entiendo No entiendo Aquí solo en español Se escribe Madre Por favor Te veo en el instig Ok Pero usted me entiende ¿Qué? No me voy a estrechar Solo que entonces no ¿Y puedo salir de noche? Todavía no Cagadón No puedo Tengo algún libro ¿Vas a ir o no? ¿Cómo tienes el día de mañana? Qué necio Que no me quema Ya empiezan con la pedira de picha De meterse en el tele Weven Esta semana no has comprado nada En la teletienda No tengo plata tampoco Sobre eso Para bretear Ah, esto me... Ah, vea Ya me subió la diligencia Perfecto Ni me acuerdo para qué ocupaba Todas sus fuerzas Para el brete era Era para el brete Que ocupaba hasta ahora Cuatro mil yenes Algo es algo Queca azul Que verga es eso Bueno, queca azul Entiendo, ¿no? Pero... ¿De qué? Me refiero Campamento es el fin de que viene Lo del... La de curro que nos espera No voy a divertirme nada Tiene que haber... Tiene que haber alguna manera De saltar mi dichoso campamento O a ver si nos ocurre Alguna idea para escaparnos No, yo sé que es un queca De color azul Pero por eso De una fiesta de revelación Ah Ah, bueno Qué puta Como siete veces Creo que guardé Está la maestra Pero no creo que suba, ¿no? Aún no está lista Para avanzar Entonces no me toque las bolas No me jodan Albrete Albrete ¿Dónde está la vara? Ir al pueblo Proyecto Zulco ¿Cómo que Proyecto Zulco? Hijo puta ¿Vieras que esa vara No sale bien Plá Yo le comento Está en la parte norte Ahí me sube el coraje Sientes que tu diligencia Es suficiente para el trabajo Los miércoles, jueves O viernes Por la noche Ok Y el otro Ya puedo También, ¿no? El lavoplato de vara Tiene suficiente comprensión Sí Bar Shiroku Por la noche ¿Dónde putas Queda el bar Shiroku? Es No es donde está La vieja aquella rara Ok Comprensión de Santo Ok Esto ya no puedo Y no No hay nadie Para subir de nivel No sé si voy a andar En la moto O si Voy a subir el nivel Con la madre esta Vale, picho Luego voy a andar En la moto Proyecto Mbappé Igual la madre no vino La madre sigue En el hospital A la señora Pata Mi cumpleaños Que buen lustre Provecho Hospital No sale nada Diálogo No Ok Me van a acostar Viendo la tele Como de costumbre Él está acá Puede cambiar el canal Nanako parece aburrida A lo mejor Podrías probar Con un truco de magia ¿Qué? Nanako te observa Con curiosidad Decides hacerle un truco de magia ¿De cuándo Si de puta Sabe hacer eso? Te pones la goma En los dedos Índice Y el corazón Y luego la enganchas Para anular Al anular Y al meñique Sin que se dé cuenta ¿Qué estás haciendo? Cuando abres la mano Que tenías entrecerrada La goma sale disparada Del índice Y del corazón Y pasa al anular Y al meñique En un abrir Y cerrar de ojos Nanako pilla el truco Está encantada Igualmente Ok Mi turno No me dejaron hacer nada En la noche Malparidos Hola Atiende Por fin tengo moto Para mi solito Es un sueño hecho realidad Estoy en el séptimo cielo Damos una vuelta Con las motos Por Okina Después de clase Y me lo prometiste Es tu plan Es tu plan Para estrechar lazos Te acuerdas No esperaba menos de ti Hay que poner en marcha El plan de salir en moto A ligar con la chica De la ciudad A ver si me he hecho novia Para pasar el verano Con ella este año ¿A ti no te gustaría? Vámonos en cuanto Terminamos las clases Ok Si bien Si no mantenemos el campamento Recordad que no será una acampada Cualquiera Va a ser un reducto De educación Para Para expoliar Esos cerebros atrofiados Por tanto A ser el vago Voy a enseñar Lo que es La moralidad Y enviaré de vuelta A casa Aquí en la Transgreda Tenedla en cuenta ¿Qué pasa? Es que no sabéis La diferencia entre moral Entre moralidad y moral La moralidad es la base De la virtud La moral es Dímela tú Hanamura ¿Qué pareces? ¿Qué pareces bastante Falto de ella? ¿Será cabrón El rey idiota? Quería saberlo Pero ahora estoy dudando ¿Qué es la moral? Es un El estado El estado Animado No sé Eso no me lo esperaba Se lo has llevado tú Yerbón Pero si La moral se refiere Al ánimo De un individuo O grupo Os acortaditas De esas mujeres Que han sido asesinadas Son las aberraciones De ese tipo Son las aberraciones De ese tipo Las que socavan La moral de la gente Y también su moralidad Y si vosotros Sigues viviendo Sin moral Ni moralidad Podría ser Los siguientes Eso ¿Qué vas a decir eso? Vealos ¿Quién? Madre Literal history Que va con la bici A todos lados El hijo de puta It's a lot of sweat Keeping up with a couple Of guys Still getting used To their scooters Pfff If I hadn't run out Of gas back there We'd have left you In the dust I shouldn't have Cheaped out on gas Just so I could have More money to fool Around with You know I notice Every time I come here There's a lot of people Around Yeah If we hang out Around here I bet someone Will come talk To us No creo. No te rayes. Decidís quedarnos esperando durante un rato. Los primeros rayos del sol del verano son muy agradables. Pasan tres horas. Los primeros rayos del sol del verano iluminan el cielo. Esto es tan raro. Creo que alguien nos está viendo de algún lugar. A mi no me pasa. Se va a desaparecer este madre. O algo así. Oh no. ¿Payoso o qué? ¿Es? No puedo creer que dijiste eso. Dijiste que todo el hombre necesita una motocicleta, pero esa cosa es un scooter. ¿Es que no importa qué tipo de motocicleta es, mientras que tienes una? Bueno, es verdad que los que vi en la biblioteca eran grandes motocicletas. Pero es así como funciona. Hay siempre una diferencia entre el sueño de un hombre y la realidad caliente. No puedo comer una carita. No puedo comer una carita. La scooter es la mejor que puedo hacer. Senpai, ¿me puedes dar 10 minutos? No puedo mantenerlo quieto si te quedas cerrado como esta. ¡Voy a la gente! ¡Esto no es una lucha! ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres hacer para la gente? ¿Hit a algunas chicas? ¡Hell sí! ¿Cómo te lo haré? ¿Cómo te lo haré? Vamos a ver. Vamos, tenemos motocicletas y nos faltamos. No hay manera de hacer mejor. ¿No? No hay manera de hacer mejor, ¿verdad? Eso no hace sentido. Digo, después de la noche que tuvimos, es nosotros que deberíamos ser vencido. Ahora, ese es mi compañero. Vamos a hacer esto un concurso. Te mostraré a ti, como un verdadero hombre lo hará. ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Esto se convierte en algo que todos tenemos un parque en! ¡Vale, ¿verdad lo que estás diciendo? ¡Esto significa que somos los que tenemos que acercarse a las chicas! ¡Esto parece malo! ¡Y me confío que nos va bien. ¡Vamos, chico! ¡Esto no lo que quiero decir! ¡Todo lo que tenemos que hacer es pedirles a ser amigos! ¡Y luego hacerles decirle sí! ¡Nos de eso! Bueno, supongo que no hay nada que perder. ¡Esto es el espíritu, senpai! Si lo perderé, voy a correr alrededor del bloco y nada más mi vestido y esas guapas que Yukiko senpai tenía. Solo las chicas cuentan por esto, ¿verdad? ¿Estás aún detrás de eso? ¡Gracias! ¡En la mierda si voy a perder esto! Le hace un curioso giro de los acontecimientos los tres acabáis compitiendo por ver quién liga más. ¡Dios mío, qué mala idea! ¡Dios mío! ¡Dios mío, tengo que hablar! Hay una chica bien vestida, ¿quieres hablar con ella? Perdona, ¿necesitas algo? ¿Quieres hablar un rato? No estoy acostumbrada a estas cosas, parece que la chica siente reparo. Perdona, es que estoy muy nerviosa, no sé cómo explicarlo. ¿Estás bien? En momentos así hay que mantener la calma, hay que mantener el equilibrio en mi corazón o el diablo vendrá por mí. La chica ha empezado a respirar profundamente. Soy bien, gracias a la intervención de Dios, mi alma está salvo. Sí, mejor, adiós. ¿Eres consciente de lo que pasa? En este mismo instante nuestro mundo estará repleto de demonios y desolación. Esa desolación invade el alma. Al final, el mundo será un lugar cruel y hostil. Las enfermedades, los accidentes, la mala suerte, todo nace de la desolación. Seguro que los gritos de esperanza de tu alma son los que te han traído hasta mí. Parece que habla con convicción, pero no temas, hay un camino hacia la salvación. Si le rezas a nuestro Señor, purificarás tu alma y podrás llevar una vida plena y feliz. Te mira con pureza. Ha llegado el momento, vaya la felicidad y regocíjate. Afiliarse a la religión. Pedirle el teléfono con dos huevos. Mi número de teléfono. Los teléfonos son producto de la varicia humana. De mí tengo hondos venenosos que te lavan el cerebro. Si no te deshaces del tuyo, en este mismo instante solo te acarrearás. Gracias. Escúchame el comportamiento humano. Descansé. La chica te ha soltado un buen sermón. No has conseguido su número. Un poco más tarde. Y bueno. Hay un gato callejero, seguro que es suave. Acercarse. Parece que el gato está esperando a que hagas algo. Acercarse despacio. El gato te mira. Acariciar la cabeza. El gato tiene los ojos entrecerrados. Parece estar feliz. Se siente relajado cerca de ti. Percibes un sentimiento de satisfacción. Se me viene más gente, pero me imagino que esas no, ¿no? ¿Y qué se hizo el maestro? Ahí está hablando con una madre. Hay una mujer preciosa. ¿Quieres hablar con ella? Sí. ¿Qué quiere un guaperos como tú de mí? Nacido amor a primera vista. Eres la leche. ¿Guestan los chicos como tú? Me gustan los chicos jóvenes. Soy inocentes y adorables. Hacen que me entren ganas de enseñarles cosas. ¿Qué putas estoy leyendo? ¿Qué opinas de las mujeres mayores? A lo mejor hacemos buena pareja. ¿De verdad quieres salir conmigo? Pero no digo hoy. Solo si te apetece. Pero si quieres puedo enseñarte mucho sobre cómo juegan los adultos. Dios mío. Un poco más y a lo mejor te da su número. ¿Quieres jugar conmigo? Qué monores. Me estás empezando a gustar. Ahora tengo un compromiso. A veces que me viene mal. A la próxima. Será tuya. Pídele el número de teléfono. ¿Quieres intentarlo? Aquí tienen. Solo para ti. Llámame. Llego su número de teléfono. Estaré esperando. No, pero Jerbón es un... Es una víctima, literal. Qué putas. Llegó todo bajoneado. No tan bien como esperaba. No lo pensaba. No lo pensaba. No lo pensaba. Oh, pero tengo un número de teléfono de alguna chica que dijo que le diera una llamada. ¿Eso cuenta? ¿Nos dio el número a todos? ¿Una chica se te cayó? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Algo como que... Solo costó mucho por una hora. No lo sé. ¿Qué está hablando de ella? van a ver cómo woman little girl no way that counts sí way to go partner was it her cell what kind of girl was it come on you should call her up please pretty please please what times are you gonna beg Decides llamar a un número que te ha dado, qué cagajón va a hacer esto. ¿Cómo que bote hombre? Ella es la voz de un desconocido al otro lado del teléfono. Pásame con la chica. ¡Oh, lo entiendo! ¡Es tú, ¿eh? ¡Eso ratón! ¡Eres un perro muerto! ¡Qué cagajón! ¿Cómo se apetece a mi chica? ¡Llevaré tu cabeza y lloraré tu cuello! ¡Tienes mejor que te llamar de nuevo! ¿Lo entiendes? Puedo escucharlo desde aquí. ¿Eso es el hombre de verdad? Bueno, ese es el riesgo que tienes. ¡Llevaré tu cabeza! ¡Me cagajón! ¡Estoy en el siguiente! ¡Las chance! ¿Vas le damos, Yosuke Senpai? ¡He, he, he! ¡Claro lo hice! ¡Un número de teléfono, justo aquí. ¡Increíble! ¿Será el mismo? No sé tu nombre. Vamos a la misma escuela. ¿Lo hacemos? Eso es imposible. Quiero decir, tú... Espera, esa voz... Esto es Hanako Otani. ¿Quién creíais que yo era? ¿Cómo conseguiste mi número? ¡Oh, Dios! ¡Estoy en tan profunda! ¿Te llamé el número malo? ¡Una vez más! ¡Hola, soy yo! Sí, sé quién eres. ¿Tienes realmente quieres ir a un marido conmigo conmigo? ¿Qué es eso? Sonido como un fiend de las paredes de la tierra. Podemos sentir un caliente bajo mi espina. No te olvides de eso. Por tu propio nombre. Este número es peligroso. Es mejor que no sabías lo que era. Oh, ustedes. Lo sabía. Es que por la voz ya se notaba. ¿Por qué estás...? ¿Qué putas es esa cara? ¿Qué putas es esa cara? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¡No! 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 ¡Mi motociclo! ¿Qué pasa con este scooter? Está rompido. ¡No! 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 Un gitano que... Un gitano que... ...vamos a casa. ¡Ah! 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 Tengo que estrechar lazos, güey! ¡Ah! Tengo que estrechar lazos, güey! ¡Ay! Ok, ponle un endo a esta sufrimiento ya. Que yo me tengo que levantar temprano, mañana. Entonces dígame muy tarde. Ya trascendí en la cruz, soy inmortal de nuevo. ¿Cómo que ya se va? ¿Sabe cómo no me voy? No, ahora no, ya me voy, man. Si mañana se asueto. Aquí no, man. Igual no madrugo porque tengo que bretear. Es que tengo una cita en el dentista, man. No es que me hicieron unas calzas y esta mierda cada vez que me enjuago siento que se me va a caer media cara, güey. Ya le iba a mandar los... A ver, mándelos. Me meto al juego otra vez. Ni pedo, ya se va. No, no. ¿Usted sabe cómo me puedo quedar? A ver, mande. Manda a ver si le creo. A ver. No está cansado, mejor vaya a dormir, man. Solo 8 trofeos, güey. Eh, 8% tengo nada más. Pero bueno, mañana... Mañana otra vez. Mañana seguro más temprano. Es que me atrasé porque estaba haciendo un brete larguísimo de la U. Pero mañana lo más seguro sí me... Sí prendo más temprano. Tipo... 6 y media. Entre 6 y media y 7. En lugar de a las 8 que prendió ahí, güey. Eh... Me invitaron a jugar Metal Slug. Qué putas. Pero bueno, buenas noches, descansen. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Buenas noches. No. No.